¡Toma, toma, toma! Advertencia. Probablemente, después de escuchar esta historia, dejes de creer que las espadas son las armas más geniales, ya que nuestro héroe, después de muchas adversidades, se convirtió en el más perrón de todos, solamente usando su escudo. Iniciamos la historia con un joven solitario en la cima de una montaña, observando el sombrío paisaje. Por desgracia, su momento edgy es interrumpido por una chiquilla que deja caer su balón hacia el misterioso joven. Cuando éste se acerca para entregárselo nuevamente, nuestro prota despierta de ese extraño sueño. Naufumi Iwatani es un chico universitario que es básicamente un otaku premium. Esto porque el prota solo se dedica medianamente a sus estudios mientras sus padres le dan una mesada, lo que le permite tener dinero suficiente como para gastarse todo en figuritas de lolis, sin la necesidad de tener que buscar un trabajo. Además de gastarse todo en sus fetiches de otaku promedio, el prota le gusta pasar su tiempo libre en la biblioteca. Es aquí donde un libro en particular llama su atención. El título de éste es... El Otaku Premium cree que se trata de la novela de algún anime, así que se pone a leer un poco. El libro habla sobre cuatro grandes héroes que portan las armas definitivas. Espada, lanza, arco y nada más. Ah, el escudo. Justo en ese momento, un portal mágico transporta al prota hacia otro mundo. Aquí él junto a otros tres chicos son recibidos por hechiceros mágicos, dándose cuenta de que cada uno posee una de las armas que especificaba el libro. Siendo la prota el héroe del escudo. ¿Cómo que del escudo? Siendo el prota el héroe del escudo. ¡Qué maravilloso! Aquí los hechiceros explican que utilizaron un antiguo ritual mágico para invocar a los héroes legendarios. Para que éstos le ayuden a salvar el mundo. Aunque casi de inmediato todos, a excepción del prota, se niegan a la petición. Porque pues hay cosas más interesantes que hacer que salvar un mundo que ni siquiera conocen. Y ni siquiera es suyo. Pero aún así aceptan tener una audiencia con el rey de Melromarca. Para negociar las recompensas por sus servicios. Una vez frente al rey, cada uno de los héroes se presenta. El primero es Renamaki, a quien se le otorga la espada. Le sigue Motoyasu Kitamaru, el portador de la lanza. Y luego está Itsuki Kawasumi, el chico del arco. Y por último, nuestra prota, el todopoderoso, quien tuvo que conformarse con el escudo. Para ponernos en contexto, el rey nos explica la situación actual de este mundo. Básicamente, en este existe una profecía apocalíptica. Que dice que dentro de poco llegarán varias olas de destrucción. Acá acabarán con la realidad tal y como la conocemos. Por ese motivo, cada reino cuenta con un reloj de arena para avisar de cada una de las olas. De hecho, justo antes de la invocación de los héroes, la primera ola sacudió todo Melromag. En este evento, se necesita de la ayuda de invocables aventureros y de soldados del reino. Pero es un hecho que la segunda y la tercera ola serán aún peores. Tanto que ni siquiera todo el ejército del reino le podrá hacer frente. Así que finalmente, el rey le pide a los héroes que trabajen juntos para asegurar la protección del reino. A lo que los muchachos aceptan. Siempre y cuando se les dé una buena recompensa a cada uno. Después de observar sus estadísticas, los cuatro chicos deciden formar un equipo para aumentar sus niveles. Y estar preparados para cuando la amenaza llegue. Pero en ese momento, se les explica que deben de viajar y fortalecerse por separado. Ya que las armas legendarias se repelen entre sí. Lo que significa que si forman un grupo entre ellos, entonces no podrán elevar al máximo las capacidades de estas. Después de ello, los héroes son enviados a su habitación. Y obviamente, el grupo intenta conocerse un poco mejor antes de separar sus caminos. Mientras la conversación avanza, los chicos ya se dan cuenta de que cada uno proviene de un Japón distinto. Es decir, cada uno pertenece a otra dimensión. Siendo que una de las pocas cosas que cada dimensión tiene en común. Es que el escudo es siempre el miembro más débil y menos resaltante en cada equipo. Aún así, a lo prota se siente motivado. Porque cree que este nuevo mundo es una nueva oportunidad para iniciar desde cero. Y conseguir a una linda chica sabrosa. Al día siguiente, antes de su partida, un grupo de soldados y aventureros escogen a uno de los héroes para formar parte de su equipo. El problema es que nadie quiere a nuestro querido Otaku. La razón es que a diferencia de los otros, él es quien parece más inexperto de entre los cuatro. Es en ese momento donde Mei y Sofía, una linda mujer, se ofrece voluntariamente para ser parte del equipo del Otaku. Pero qué maravillosa niña. Luego de esto, a cada héroe se le entrega un saquito de monedas para que puedan comenzar cómodamente su viaje. Y por lástima le dan un poco de dinero al prota. El viaje comienza y la pelirroja le da un tour por el reino a su nuevo amiguito. La primera parada es una tienda de armas. Aquí el prota se interesa por las distintas espadas. Pero por desgracia no puede equiparse con ninguna. Ya que una de las reglas de las armas legendarios es que deben ser la única arma en el invertario de su portador elegido. Aún así, para no irse con las manos vacías, el muchacho se compra una cota de machas. Luego de salir de la tienda, el chico va a romperse la madre con unos bicharracos menores para aumentar su nivel. Aquí descubrimos que su escudo le otorga bastante tolerancia al dolor. Y que para mejorarlo, tendría que absorber múltiples bestias. Después del entrenamiento, que duró toda la tarde, el dúo se dirige una vez más a la tienda de armas. En donde el prota intenta negociar y conseguir algún que otro descuento. En medio de la conversación, la pelirroja llena la mesa con un montón de objetos. Y aunque comprarlo todo no lo dejará en la miseria, ciertamente es un gasto bastante grande. Aún así, la chica y principalmente sus atributos femeninos, pero qué hermosa mujer, logran convencer al prota de comprarlo todo. Más tarde, después de hospedarse en una posada, el dúo comparte una deliciosa cena. Luego de esto, el prota le agradece a la pelirroja por formar parte de su grupo, a pesar de ser un inútil del escudo. Luego del emotivo momento, a la mañana siguiente, el otaku despierta sin su dinero y sin sus pertenencias. Y por si fuese poco, un grupo de soldados que llega de la nada, lo arresta por órdenes del rey. Una vez en el castillo, el prota es tratado como basura por todos. Es aquí donde la pelirroja, ¡Esta cerda como fuiste capaz! Dice haber sido profanada por el héroe del escudo. Crimen en el que en este reino es castigado con una ejecución inmediata. El chico de la lanza se presenta como testigo, ya que según la historia de la pelirroja, esta fue a su habitación luego de haber sido abusada. Obviamente el prota exige que lo liberen, porque ni siquiera hay pruebas de que confirmen que haya hecho algo tan despreciable como eso. Es aquí donde uno de los soldados muestra la ropa interior de Main, la cual fue encontrada en la habitación del agresor del escudo. En ese momento, Naofumi se da cuenta de que todos los momentos que pasó al lado de su ex compañera, la zorra, fueron más que un teatro para lograr manipularlo. Debido a esto, el chico exige ser enviado a su mundo. Pero desafortunadamente, los héroes no pueden volver a casa, al menos que acaben con la amenaza mundial. Y tampoco pueden invocar a alguien más como nuevo portador del escudo, debido a que necesita que los cuatro héroes mueran antes de poder invocar a otro nuevo. Es por esto que nuestro prota logra sobrevivir un día más, y mostrando su desprecio hacia sus ex compañeros, les arroja las pocas monedas que había conservado y se larga del castillo. Perdiendo así su dinero, posesiones, reputación y también su honor. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Mientras vaga por el reino, el chico se encuentra nuevamente con el vendedor de la tienda de armas, quien obviamente, al igual que todos en el reino, se enteró de su supuesto crimen. Y cuando lo acorrala para darle un puñetazo, nota algo en la mirada del chico que lo hace cambiar de opinión. Así que en lugar de partirle su madre, le obsequia ropa nueva. Luego de esto, finalmente, Naofumi hace lo que cualquier hombre acusado de un crimen que no cometió haría. Desquitarse con todo lo que se encuentre. En este caso, los bicharracos naranja de antes. Un día pasa y a pesar de haber peleado toda la noche, el prota solo logró subir al nivel 2. Afortunadamente, tiene la piel de las criaturas que logró derrotar. Así que entra al reino una vez más para venderlas. Y aunque un mercader intentó hacerse listo con él, nuestro prota logra intimidarlo para conseguir un precio justo. Así que de inmediato fue a pagar la deuda que tenía con el viejo de la tienda de armas. Los días pasan y gracias a las habilidades del escudo, Naofumi obtiene ingresos bastante importantes. Una noche, un grupo de idiotas intentan engañarlo diciéndole que se unirán a su equipo, pero en realidad esto solo era una estrategia para acorralarlo y robarle sus pertenencias. Estos podrían ser muchos, pero no muy inteligentes. Por lo que el prota logra ahuyentarlos sin demasiado esfuerzo. En ese momento, un hombrecillo siniestro se acerca al otaku. Con una propuesta interesante. Naofumi es guiado hacia una carpa de circo. Y aquí el hombrecillo explica que se dedica al negocio del trágico de humanos. Más específicamente, al de los semi-humanos. Resulta que estos se venden como esclavos. Y que además poseen una maldición que los obliga a ser completamente obedientes. Luego de pasear por un buen rato y a cambio de 30 monedas de plata, el prota se decide por una pequeña chiquilla de nombre Raftalia. Gracias al símbolo de la maldición y a la sangre del prota, se establece un vínculo entre ambos que impidirá que la chica pueda traicionarlo. Y con el dinero restante, le compra algo de ropa y también una daga a la pequeñuela. Además, le ordena a la chica semi-humana que acabe con un monstruito para probar sus habilidades. Lo que provoca que ambos ganen un poco de experiencia. Luego de esto, el otaku del escudo decide ir a entrenar lo antes posible. Pero al percatarse de que la chiquilla que acaba de comprar tiene hambre, se detiene en un restaurante. Y en particular, el menú infantil hace que la pequeñuela se ponga muy feliz. Más tarde y después de entrenar un poco, Raftalia le pregunta a su nuevo amo por su identidad. A lo que el prota responde que él es el héroe del escudo. Declaraciones que provoca que la pequeña furra recuerde una conversación con sus padres. En donde estos le dicen que según la leyenda, a diferencia de los demás, el héroe del escudo es una amable persona que valora y no discrimina a los semi-humanos. Esa misma noche, la chiquiñuela tiene una pesadilla que la hace revivir un trágico recuerdo. Resulta que el día en que apareció la primera ola, sus padres tuvieron que sacrificar su vida para conseguir que su querida hija sobreviviera. Esta pesadilla y el trauma tan intenso provocan que la chiquilla se despierte gritando en medio de la noche. Al día siguiente, nuestro héroe consigue algo más de dinero al vender medicina preparada por él mismo. Esto gracias a que el escudo le permite recolectar y combinar hierbas con más facilidad. Y luego de comprarle una pelota a su compañerita, se hospedan en un hotel. Pero no sin antes advertirle al recepcionista que la chica podría ser un gran escándalo por la noche. Pero no es por lo que piensas, maldito saldo. Más días pasan y en esto se forma una relación bastante similar a la de un padre con una hija entre el dúo protagónico, vínculo al cual se hace incluso más fuerte después del ataque de un conejo. Sí, de un conejo. Pues es en este momento en donde el prota revela que para tener una oportunidad de ser fuerte y derrotar a las calamidades de la próxima oleada necesita un compañero capaz que sirva como su espada mientras él sea el escudo. Luego de estas palabras, la chiquilla se llena de determinación ya que le ha tomado cariño al prota y no quiere ser abandonada por este. Luego del feroz ataque del conejo, el dúo actualiza su inventario y parten hacia Ryute, una ciudad cercana. Una vez aquí, el otaku y la furra van hacia las minas para conseguir dinero a cambio de los materiales que se encuentran en la zona. Por desgracia, las minas están custodiadas por un perro demoníaco. Además, la chica no es de mucha ayuda ya que el monstruo que acabó con sus padres y su aldea también era uno con apariencia del perro, lo que le hacía revivir su trauma. Naufumi logra esquivar el ataque de la bestia gracias a la recién adquirida habilidad de su escudo para transformarse en una cuerda. El prota le dice a su compañera que sin ayuda no podrá evitar que más desgracias, como la que le sucedieron a ella, sigan ocurriendo. Pero es inútil, la niña simplemente no puede vencer sus miedos. Por este motivo, el héroe del escudo le ordena a la chiquilla escapar mientras él hace de carnada. Básicamente lo mismo que sus padres hicieron en el pasado por ella. Y al recordar eso y no querer pasar por todo el dolor de quedarse sola otra vez Raftalia finalmente actúa y se lanza en contra de la bestia logrando apuñalarla. Y gracias al trabajo en equipo y principalmente a la nueva habilidad del héroe que le permite materializar un escudo en el aire el dúo consigue ganarle a la criatura y se sella una victoria con un emotivo abrazo. Una semana después, el otaku premium se siente bastante confiado pues su estado ha adquirido un montón de habilidades útiles. Además, su compañera ha alcanzado el nivel 18 demostrando ser una compañera ideal. Aún así, Naofumi no puede evitar preocuparse ya que según sus cálculos, la próxima ola está próxima en aparecer y teme no ser útil para combatir a la amenaza. Pero dejando esto de lado, el equipo visita su armería de confianza lugar en donde además de adquirir una espada mágica el prota encarga una armadura a su medida. Luego de esto, la furra y el otaku van a un restaurante cercano para atragantarse con lo más barato del menú. Al día siguiente y equipado con su nueva arma el prota se dirige hacia la iglesia ya que en esta se encuentra un reloj de arena que indica el tiempo exacto en el que aparece la segunda ola. Además, el tipo de la armería le explica que cuando ese momento llega cada héroe y sus compañeros serán transportados de inmediato al punto de ataque. Cuando Naofumi escanea el tiempo del reloj de arena se encuentra con sus ex compañeros quienes se burlan de él por continuar con un inventario tan débil después de tanto tiempo. Es aquí en donde el pozo de la lanza intenta seducir a Raftalia provocando la ira del prota y que abandone el lugar. Pero como ser un imbécil es su actitud favorita el héroe de la lanza le dice a la furra que tenga cuidado con Naofumi ya que la realidad es que es un criminal. Luego de esto, el día de la calamidad finalmente llega. Unos segundos antes de partir hacia, seguramente, el combate más difícil hasta la fecha Raftalia le confiesa a su querido compañero que conocerlo cambió su vida y que está orgullosa de estar a su lado. Después de esas sinceras palabras el tiempo del reloj llega a cero y todos los héroes son transportados a la batalla. El objetivo del dúo protagónico es defender a la ciudad de Ryute ya que aún hay muchos civiles en la zona. Naofumi hace de carnada y se deshace de los monstruos esqueletos mientras Raftalia guía a los civiles a un lugar seguro. El otaku premium demuestra que el escudo es una arma bastante versátil y poderosa logrando encargarse de numerosas criaturas gracias a su intelecto e ingenio. Además, cautivados por su valor y heroísmo varios civiles deciden unirse a la pelea. Por desgracia, en este momento el hermano con esteroides de los esqueletos aparece amenazando la seguridad de todos. Afortunadamente, la furra llega justo a tiempo para servir como la poderosa espada del héroe del escudo y acaba con el monstruo. Aún así, las malas noticias continúan cuando un ataque aéreo por poco y lastima de gravedad al dúo protagónico. Este ataque fue lanzado por el ejército real lo que provoca la ira de la furra ya que hacer eso fue una falta de respeto hacia su querido compañero. Aún así, Naofumi decide ignorar a los guardias porque justo detrás de ellos hay otro gigantón como el de antes. Unos cuantos soldados deciden apoyarlo en su misión de proteger al pueblo mientras los otros se largan a lamerle las bolas a los demás héroes. Luego de muchos esfuerzos finalmente la segunda ola es detenida principalmente gracias a los esfuerzos de los otros tres héroes quienes fueron inmediatamente a atacar a los monstruos jefe. Aún así, fue nuestro querido Otaku quien salvó la vida de cientos de personas al dedicarse a proteger la ciudad. Para cobrar la recompensa por haber servido como héroe nuestro prota se ve obligado a asistir a un festín en celebración de la victoria. Y aunque está alejado de todos y todo el p***oso de la lanza decide ir hacia donde se encuentra para desafiarlo a un duelo. Esto porque según él es despreciable que un héroe posea un esclavo. A lo que el prota le responde que ese no es asunto suyo. Y además, en el reino de Melromag la esclavitud no está prohibida. El motivo del combate no solo es absurdo sino también una pérdida de tiempo. Así que nuestro prota solo decide que ignorará a la c***ta de la lanza. Sin embargo, el rey decide intervenir y anunciar que si ese combate no se da entre ambos entonces no tendrá más opción que confiscar a la semi-humana. Asumiendo que ésta solo le es leal al héroe del escudo por ser víctima de una maldición. Furioso Neufumi no tiene más opción que aceptar el enfrentamiento y salir vencedor para recuperar a su querida compañera. El combate inicia y para sorpresa de todos es el héroe del escudo quien tiene la completa ventaja logrando humillar al c***ta bajo su balcardo imbécil de la lanza gracias a su habilidad de ingenio. Por desgracia la asquerosa pelirroja interfiere en el combate haciendo que la ventaja del prota desaparezca y por consecuencia pierda la batalla. Cuando nuestro héroe explica la situación nadie cree en su palabra. La hicieron trampa lo que lo hace revivir el horrible momento en que fue acusado de aquel crimen. Aquí nos enteramos de que Maine es en realidad la princesa del reino. Es por este motivo que el rey desprecia tanto al prota. Víctima de la desesperación Neufumi imagina que su compañera al igual que todos lo desprecia por ser el inútil del escudo. Pero la realidad es otra. Raftalia bofetea al c*** de la lanza explicando que su querido amo no es una mala persona y que la única ocasión en la que utilizó la maldición a su favor fue para que ella pudiera superar sus miedos. En medio de la discusión los otros héroes llegan para aclarar que Neufumi tenía razón y que Maine utilizó magia para otorgarle la victoria al inútil de la lanza. La furra va con su querido héroe pero este no logra salir de la desesperación y genuinamente cree que la chica con la que convivió hasta ahora solo quiere utilizarlo para luego traicionarlo. Todo por culpa de ser el inútil del escudo. En este momento Raftalia confiesa que ya se había enterado de los rumores acerca de su compañero y que aún así permaneció a su lado porque sabe que él jamás haría algo como eso. Además el escudo que tanto odia es un reflejo perfecto de su portador al ser una arma noble que siempre se coloca al frente para evitar que otros salgan lastimados diciéndole una vez más que ella es su espada y que siempre estará para él. Palabras que provocan las lágrimas de nuestro muchachito. Al día siguiente la hermosa mujer que inicialmente era una pequeña niña nos explica que los semi-humanos crecen acorde a su nivel. Es por eso que ha crecido tanto en tan poco tiempo eres una furra sabrosa. Más tarde mientras el dúo comparte el desayuno Naofumi por primera vez desde que fue acusado de un crimen que no cometió finalmente es capaz de sentir el sabor de la comida. Al día siguiente Mirelia Q Malromac la reina de Malromac mantiene una conversación con una misteriosa enmascarada acerca de los héroes y de los planes que podrían tener las otras naciones. Pero dejando esto de lado volvemos al castillo real lugar en donde cada héroe es recompensado por haber salvado el reino en la segunda ola. Sin embargo el rey decide que dejará a Leprota sin una recompensa ya que directamente se les descontará el coste de haber liberado a su esclava de la maldición. Afortunadamente en su defensa los héroes del arco y espada le dicen al rey que no pueden permitir eso porque el vencedor del combate fue Naofumi además de que de no ser por él cientos de personas hubieran muerto en el ataque de los monstruos. Gracias a la presión de estos héroes nuestro prota termina recibiendo un pago más o menos decente y luego de esto abandona el castillo. Para demostrar su lealtad de nuestra querida furra sabrosa decide hacerse una nueva marca de obediencia y aprovechando que el hombrecillo siniestro vende un poco de todo el dúo decide comprar un huevo de filoleal que son básicamente las opu** de este mundo. Güey nos van a desmonetizar pero son po... Bueno avestruces al pasear por la ciudad el anciano de la tienda de hierbas le obsequia a nuestro otaku un libro en recompensa por haber salvado a su familia en la ciudad de Ryute mismo escenario que se repite en la tienda de magia además aquí la encargada nos explica que las aptitudes mágicas de Naofumi son de sanación y curación mientras que las de la furra son de luz y oscuridad para que el dúo pueda sacarle provecho a esta información la anciana les regala un libro mágico en agradecimiento por haber salvado a su querido nieto en la segunda ola al día siguiente un apoyuelo nace del huevo y pasado dos días este se vuelve una p*** grande enorme y gorda como te gustan interrumpiendo el momento la asquerosa pelirroja junto a los guardias reales anuncian a que por órdenes del rey el nuevo gobernador de Ryute será el de la lanza además establece que los aldeanos se les cobrará un peaje de 50 monedas de plata por entrar y salir de la zona ante esta injusticia naofumi sale en defensa del pueblo exponiendo al rubio explicando que pagar esa cantidad de dinero es una tontería en vista de que los aldeanos están de su lado la asquerosa pelirroja intenta intimidarlos con sus soldados es en este momento en donde la enmascarada del principio se aparece frente a todos junto a un grupo de otras con ella y frenando el ataque le da un pergamino a la princesa luego de esto la pelirroja desafía a un duelo al héroe del escudo por el territorio de Ryute y aunque al principio el prota rechaza la idea es convencido por los aldeanos ya que estos lo reconocen como su salvador el duelo será una carrera de pollo de caballos solo que en lugar de caballos será sobre los lomos de un dragón y un pajarraco obviamente el tipo de la lanza tiene que ir a molestar de vez en cuando así que se burla de la vamos a llamarla avestruz pagaronos desmonatiche del prota por fortuna el karma instantáneo llega cuando nuestro querido pajarraco le atina una patada en sus partes bajitas bien bajitas porque es chibi ni siquiera está en sangre dejando esto de lado y una vez que el rubio se recupera la carrera inicia como ya es a costumbre nuestro héroe tiene tanto la delantera como la ventaja completa por lo que los caballeros comandados por la asquerosa pelirroja se ven obligados a hacer trampa y aunque pierde la primera vuelta nuestro héroe y su leal pájaro no se rinden y remontan en un último segundo ganando por un pico de ventaja obviamente main intenta acusar al prota de haber hecho trampa pero en su rescate las enmascaradas de antes explican a que por el contrario él le logró ganar a pesar de los juegos sucios del equipo del rubio luego de todo esto los aldeanos le obsequian un carruaje al otaku el problema es que la furra se marea con facilidad así que deben de detener su camino y a la mañana siguiente nuestro pájaro raconfilo despierta convertido en una chiquiñuela resulta que la chica pájaro es una reina de su especie lo que le da la habilidad de transformarse a voluntad el problema con esto es que cada vez que cambia de forma destroza su ropa así que la prioridad del equipo es conseguir hilo mágico para crear una prenda especial que no se destruya entre transformaciones y para conseguir el hilo se necesita ir con la anciana de la tienda de magia y por desgracia esta se le dañó el núcleo de la máquina con la que puede fabricar el producto así que el equipo del escudo no tiene de otra más que esperar días después el trío furro se encuentra con un desesperado hombre en las colinas este les pide de favor que lo lleven hacia su casa al otro lado de la montaña ya que debe de entregarle a su madre su medicina lo antes posible el protacepta a cambio de una moneda de plata o algo de un valor similar y junto a philo van al rescate de la anciana miren ese carruaje tiene un pollo de fuerza utilizando su potenciador mágico el otaku logra que la medicina sea más eficaz y logra sanar por completo a la anciana más días pasan y gracias a la extensión del rumor el prota inició una especie de negocio de transporte y ahora es conocido como el santo dios del pájaro gordo un día transportando la mercancía de un mercader regorredete el equipo protagónico es detenido por un grupo de bandidos de montaña aún así son neutralizados de inmediato gracias a las nuevas habilidades mágicas de philo y raftalia naofumi amenaza a los ladrones con convertirlos en comida para pájaro a menos de que estos les entreguen todas sus pertenencias por todas las molestias causadas el hombrecillo regordete le enseña todo sobre joyería al prota y además lo presenta con sus contactos de alta clase gracias a esto nos enteramos de las distintas aventuras que vive cada héroe el que la lanza salvó a un pueblo de la hambruna con la ayuda de un vegetal legendario el tipo de la espada pasa sus días en la búsqueda de bestias fuertes para entrenar y del chico del arco no se sabe mucho más allá además de lo típico que podría estar haciendo un héroe con la ayuda de sus nuevas influencias el otaku del escudo logra localizar una cueva antigua en la que podrá encontrar un núcleo ideal para fabricar hilo mágico así que para esta misión atrae consigo a la anciana de la tienda de magia una vez dentro de la cueva el equipo se encuentra con un cofre vacío y a su lado un grabado antiguo que dice espero que esta semilla nunca salga al mundo pues el deseo de evitar el hambre se manifestará de la peor forma posible el grupo continúa con su viaje a través de la cueva y luego de avanzar un poco se enfrentan a unos problemáticos murciélagos que provocan alucinaciones auditivas pero gracias a un hechizo de la anciana logran vencerlos sin demasiado esfuerzo justo después se enfrentan a un nué una bestia bastante ágil y peligrosa que incluso fue capaz de herir a nuestra querida Raftalia la única debilidad del monstruo son los ataques sonoros así que con su recién adquirida habilidad que transforma su escudo en un megáfono y con la asistencia de filo el otaku del escudo salva el día ya con los minerales extraídos de la cueva el grupo logra fabricar el hilo mágico y tiempo después el adorable chiquilla pollo por fin obtiene su ropa nueva días después de esto el Eprota es contratado nuevamente para transportar un lote de herbicida al llegar a su destino de inmediato notan como las plantas se están apoderando por completo del pueblo los aldeanos han intentado todos los métodos fuego hielo rezarle a la pachomama de todo y aún así nada funciona en contra de las plantas y el problema real es que estas enredaderas se transforman en monstruos capaces de escupir ácido y veneno como tú eres además varios aldeanos están infectados por plantas parásitas básicamente todo el pueblo se ha convertido en el paraíso de los veganos después de eliminar el parásito de los infectados Naufumi es el contratado para exterminar el origen del problema todo sea por dinero viva la chamba la semilla legendaria que el héroe de la lanza trajo al pueblo para acabar con el hambre el prota aunque en un principio no quería tener trabajo de más acepta el encargo y con la ayuda de sus compañeras furras logra destruir el árbol malvado siendo lo más destacable del enfrentamiento la rivalidad de que existe entre Filo y Raftalia por la atención de su querido amo ese bastardo vive el sueño de muchos o cos al día siguiente y tras haber adquirido la habilidad de manipular a las plantas el héroe del escudo logró crear unas semillas especiales que además de dar frutos éstas no se transformarán en monstruos después de intercambiar algunas en el pueblo por dinero obviamente maldito dinero y solucionar básicamente todos sus problemas el otaku toma otra misión para transportar mercancía a una ciudad termal el equipo decide pasar la noche descansando en las termas Raftalia lee un cartel que asegura que bañarse junto a tu pareja en estas aguas aseguran que la relación romántica se fortalezca cosa que la motiva bastante pero se da cuenta de que su amo está junto a la niña pájaro más tarde cuando la furra sabrosa intenta acercarse a naofumi para sorpresa de nadie éste se encuentra junto a la pequeña filo ya que está cepillando su cabello al darse cuenta de que está perdiendo puntos en la competencia de la furra favorita la chica decide salir a medianoche para ir en la búsqueda de un mineral mágico que es capaz de mejorar las relaciones amorosas vaya que un afrodisíaco quiere bajarle los cal pero no contaba con que su querida hermanita se uniría a su búsqueda aunque con un objetivo distinto ya que filo quiere darle casa a una rara ave de la zona para así obsequiarle sus huevos a su amo y de este modo lograr que éste se enamore de ella las chicas no pueden evitar competir entre ellas por el corazón de su amado pero un enorme monstruo jabalí aparece para interrumpir el lindo momento fraternal aún así logran esquivarlo y llegar con el ave que custodia tanto los huevos como el mineral del amor por desgracia el jabalí aparece una vez más y ahuyenta al ave destruyendo los huevos y además provocando que el mineral se pierda por estos motivos las hermanas deciden desvivir al pobre cerdito afortunadamente resulta que éste era un jabalí plateado una criatura que vale muchísimo dinero así que luego de venderlo las hermanas se compran un lindo obsequio para su amo un martillo gracias a esta misma herramienta una noche en agradecimiento el otaku se encuentra fabricando un brazalete para sus queridas compañeras en la mañana de ese mismo día el trío protagónico se encuentra con un hombre moribundo y su cría después de haber sido alimentados estos dos le recomiendan al héroe que retroceda y no visite el pueblo que está más adelante ya que éste está condenado aún así el entrometido del escudo va al lugar de los hechos y como es de costumbre cura a los enfermos el problema aquí es que sólo puede aplicarles primeros auxilios por lo que los aldeanos volverán a enfermarse una y otra vez hasta que inevitablemente mueran aquí el doctor del pueblo nos explica su teoría sobre esta repentina epidemia hace unos cuantos días cuando el héroe de la espada derrotó al dragón de las montañas éste por descuido o simplemente negligencia dejó el cadáver de la criatura en el mismo sitio lo que provocó que la descomposición de su cuerpo esparciera un virus en el aire lo que ha estado afectando la salud de los pueblos vecinos al escuchar esto y después de pactar un precio ay viva la chamba nuestro otaku decide encargarse de la situación al llegar el cadáver de la criatura ha vuelto a la vida una vez más ahora como un dragón zombie escupe veneno éste es motivo suficiente para que el chico del escudo quiera escapar pero los de la especie de la niña pájaro son enemigos naturales de los dragones lo que provoca que Philo ataque sin pensar el combate inicia pero el escudo del héroe no es capaz de frenar el veneno por lo que se siente inútil ya que está obligado a presenciar como la pajarita estragada por la criatura completamente irritado una nueva habilidad del escudo se desbloquea escudo de ira esto le da un plus ultra tremendo de poder al prota con el que es capaz de hacerle frente al dragón sin demasiado esfuerzo el problema es que esta habilidad hace que el odio y el rencor se apoderen de nuestro muchacho haciéndole perder el control pero gracias a la voz y a la intervención de raftalia naofumi recupera la conciencia el problema es que el dragón aún continúa de pie y para derrotarlo es necesario el poder de la ira por fortuna la situación se resuelve con facilidad ya que la dulce y tierna pajarita rasgó los órganos internos del monstruo mientras aún se encontraba dentro de él más tarde y después de sanar las heridas de la furra sabrusa el prota le promete a sus compañeras que no volverá a permitir que algo malo le suceda y que siempre las protegerá con la ayuda de su escudo y sobre todo no permitirá que ese poder lo vuelva a consumir días después de la lucha contra el dragón nuestra querida raftalia continúa mal de salud debido al veneno de la criatura así que encontrar agua sagrada es la máxima prioridad por ahora en medio de su viaje el trío protagónico se encuentra con una pequeña peli azul en medio del bosque resulta que esa chica quien parece ser la hija de unos nobles es una grana fanática de las aves gigantes así que no tarda demasiado en mostrar interés en filo neofume entiende que la niña pájaro necesita algo de diversión en su vida así que le deja jugando junto a la peli azul mientras ella se va a chambear al pueblo cercano después de un rato al caer la noche la chiquilla pájaro y su nueva amiga van a la cabaña en donde está leprata aquí la peli azul Melty le pide de favor al héroe del escudo que la escolte hasta la capital ya que sin querer perdió su camino al distraerse con los pajarracos de la zona neofume acepta la petición porque cree que podrá cobrar una buena recompensa por eso por desgracia en medio de la noche la furra sabrosa y el otaku pestoso se dan cuenta de que Melty ha desaparecido y que además su ropa está tirada en el suelo al lado de Filo por lo que la conclusión es obvia y la única respuesta posible es que la pajarita se comió a la niña así que el héroe sugiere pretender que nada sucedió y fingir demencia después de todo nadie tiene pruebas del crimen pero todo era bite en realidad Melty solo estaba dentro del plumaje de Filo y pues se quitó su vestido no lo sé fetiches de japo supongo en el día la pequeña pájaro acompaña a su nueva amiga a su hogar mientras el otaku hediondo y la furra suculenta van en busca del agua sagrada que está en la iglesia aquí el padre Vizcas a Ted Bulmas Balmus o como se llame ese piso recibe al héroe y acorde a su petición le entrega el agua sagrada de mayor calidad al salir de la iglesia el prota es perseguido por un soldadito y como no quiere involucrarse en absolutamente nada que no le traiga algún tipo de beneficio el chico del escudo huye separándose de raptalia para luego reunirse y salir de la ciudad en ese momento el piso de la lanza aparece de la nada y ataca naofumi esto porque según él la pequeña filo no es más que otra esclava del prota en serio ya duerman a ese tipo aunque solo le interesa arrebatársela porque la considera una belleza en medio del conflicto el pequeño soldado de antes se interpone en la batalla y explica que no pueden luchar en medio de la calle cosa que resulta no ser tan cierta ya que la asquerosa pelirroja llega con un certificado real en el cual se establece que está permitido que los héroes se enfrenten en duelos estén donde estén afortunadamente Melty llega al rescate resulta que la pelea azul no es solo la hija de un noble cualquiera sino que también es una de las princesas del reino y con su autoridad y amenazando a su hermana detiene el conflicto en este momento el trío protagónico se reúne como no podría ser de otro modo nuestra querida chiquilla pájaro la cierta otra patadota en los soportes bajas inexistentes del impécil de la lanza después de todo el inconveniente el grupo junto a la pelea azul van hacia la tienda de armas para poder conversar en privado aquí Melty se presenta como la segunda princesa y la primera heredera al trono esto porque su hermana mayor debido a su personalidad de una completa per perdió el derecho a asumir el trono hace mucho desgraciadamente al pertenecer a la familia real Naofumi es incapaz de confiar en la chica así que la conversación termina antes de empezar sin más opción Melty se retira recordando que su deber en la capital es hacer que el rey detenga los rumores acerca del héroe del escudo al ver la frialdad con la que Naofumi trautó a la princesa Filo se va llorando al no entender lo que sucede en este momento el soldadito de antes visita la tienda de armas en busca del héroe del escudo esto porque él junto a su grupo desean formar equipo con el otaku en la próxima ola petición que nuestra prata rechaza al explicar que ellos mismos pueden luchar por su propia cuenta sin la necesidad de ser acompañados por alguien más pero ante la insistencia de los chicos el héroe les pide 150 monedas de plata a cambio de luchar a su lado y luego de esto los jóvenes emocionados se van a reunir el dinero maldito capitalismo te odio y te quiero tanto más tarde el trío protagónico debe de ir al reloj de arena para subir de rango lo cual es sumamente necesario para aumentar sus habilidades para esto se debe de pagar 15 monedas de oro por cada uno pero en ese momento se nos informa que por órdenes del rey el equipo del héroe del escudo tiene prohibido hacer esto el motivo pues es que el rey es un tremendo hijo si más opción a la prota va con su hombrecillo siniestro de confianza al que le pregunta si acaso hay otro método para subir de rango a lo que el hombre de negocio se responde que esto se puede hacer en el reloj de arena de cualquier otro reino así que ahora la misión es hacer un largo viaje para cumplir con este objetivo y aprovechando que están ahí el prota compra un accesorio de combate para la pajarita luego de combatir un poco en las alcantarillas y de volver a la posada Raftalia le pregunta a su amado si ella podrá viajar con él a su mundo de origen cuando todo acabe pero el emotivo momento es interrumpido por la niña pájaro al día siguiente el trío se detiene en un pueblito víctima de la corrupción de un gobernante tirano básicamente un país latino hecho y derecho aquí nos enteramos de que un aventurero con arco fue enviado por órdenes del rey para causar una revolución luego de atender y alimentar a los aldeanos nuestro prota vuelve a la capital lugar en donde se encuentra nuevamente con los héroes del arco y la espada estos dos se discuten acerca de un sujeto desconocido que se está haciendo pasar por ellos para cobrar sus recompensas después de llevar la discusión hacia naofumi el tipo del arco lo acusa de ser quien roba sus identidades es aquí donde el héroe del escudo aprovecha para decir que su intento de revolución no causó más que ruina y miseria ya que su grupo libertador cobra incluso más impuestos que los tiranos que derrotaron y en cuanto al tipo de la espada le explica toda la situación que se creó por la culpa del dragón zombie dejándoles muy en claro a los dos héroes usos que mucha gente inocente murió por su culpa después de todo este asunto el grupo del soldadito logra reunir las 150 monedas por lo que el prota los acepta en su equipo a cambio de que utilicen ese dinero para comprar un mejor equipamiento para la batalla y más tarde en ese mismo día la reina vuelve a recibir información respecto a las ensañas de cada uno de los héroes al día siguiente y solo faltando unos minutos para la próxima ola el prota le obsequia a Raftalia un brazalete encantado que mejora sus capacidades mágicas y a la pequeña Filo le regala un bonito pasador de pelo que tiene la capacidad de aumentar su agilidad con el trío más la incorporación del grupo del soldadito naofumi se siente bastante confiado finalmente el tiempo se agota y todos son transportados a la batalla el grupo logra rescatar a los civiles de la ciudad con facilidad gracias a la ayuda de una anciana ninja que salió de la nada así que el prota deja a sus nuevos aliados custodiando la zona mientras él y sus furras sabrosas se reúnen con los otros héroes después de abordar en un barco fantasma y al ver que el torpe de la lanza y el de la espada no logran trabajar bien en equipo naofumi comanda el ataque y descubre la debilidad de los monstruos haciendo que el jefe final aparezca el devorador de almas dimensional esta es una poderosa criatura a la que ni siquiera el ataque conjunto de los cuatro héroes parece ser eficaz debido a esto el prota no tiene de otra más que convocar el escudo de la ira y al hacerlo esta habilidad se fusiona con el núcleo del dragón lo que aumenta drásticamente su poder y le otorga una armadura fachera facherita esto también afecta la conciencia de filo convirtiéndola en una bestia despiadada el prota logra causarle un inmenso daño a la criatura y gracias a la voz de raftalia logra resistir la tentación de la ira y con un nuevo ataque encarcela en una prisión al devorador de almas y convoca a la doncella de hierro una enorme prisión de púas con la que le pone fin al monstruo pero todo era bait mi querido sucio otaku el gusano blanco se pone de pie una vez más en eso aparece una mujer misteriosa y acaba con este monstruo sin demasiado esfuerzo el nombre de la chica es glass quien se presenta como una enemiga de los héroes presentaciones aparte glass le exige una batalla al prota explicando que no importa si sus halakayos se unen al combate ya que no son nada importantes estas palabras hacen enfadar a los demás héroes provocando que utilicen sus golpes más poderosos en contra de la mujer pero es inútil glass demuestra que sus ataques son insignificantes y los derrota a todos de un solo movimiento el equipo del escudo hace su mayor esfuerzo pero se nota que el enemigo solo está jugando con ellos una vez más el prota utiliza el poder del escudo de la ira pero ni siquiera su devastador poder es capaz de hacerle un pequeño rasguño a la mujer completamente acorralado naofume huye del combate aún así es perseguido por los ataques de la nueva rival hasta que finalmente estos se detienen y al mismo tiempo la ola finaliza después de entender que aún es demasiado débil el otaku es llamado por el rey al reunirse el gobernante de la nación le exige al chico que le explique de dónde logró obtener tanto poder a lo que el prota responde que solo contestará a esa pregunta siempre y cuando el rey se arrodille se arrodille miren el tamaño de esos huevartos ante esta falta de respetación los soldados apuntan con sus armas al héroe del escudo pero este lo se deja temblando de miedo con unas simples palabras además le deja en claro al gobernante que se intenta meterse una vez más con su equipo entonces la pagará muy caro justo al salir del castillo una doncella le dice a nuestro otaku que va por buen camino y que ahora todo se reconoce en su valía por lo que ahora debe de tener mucho cuidado luego melty va a hablar con su padre el rey explicándole que debe de hacer las paces con el héroe del escudo para no comprometer la seguridad del reino la pelirroja asquerosa entra a la habitación solo para decir que mientras la reina no esté presente él es el rey quien tiene el control absoluto de todas las decisiones del reino a lo que la pelia su rea responde que esa discusión no es asunto suyo ya que ella no será la próxima en subir al trono al día siguiente luego de que el prota haya hecho los preparativos para ir a otro reino melty lo detiene a mitad de camino para disculparse en nombre del rey y hacer que estos dos arreglen sus diferencias pero obviamente el héroe se niega a esa petición incluso después de soportar el berrinche de la chiquilla es en este momento cuando uno de los soldados que escoltó a la princesa aprovecha la discusión para atacarla por la espalda el prota logra reaccionar a tiempo y salva el pellejo de la princesa pero era una trampa ya que los soldados acusan al héroe de atacarlos mientras retiene a la princesa como rehén y todo este escenario queda grabado en una bola de cristal esto provoca que la transmisión se exhiba en múltiples regiones de todo el reino así que la reputación del héroe del escudo empeora una vez más la pelea Zulia deduce que toda esta situación debe ser el plan de su hermana mayor por todo esto el héroe decide que jamás volverá a poner un pie en el reino que tanto lo desprecia incluso existe una religión que solo venera y toma en cuenta al arco la espada y la lanza y el escudo no existe porque los odian demasiado el prota le sugiera a la princesa que viaje junto a L ya que si vuelve al reino lo más probable es que la maten después de un largo viaje hacia el reino de Tilbelet Ziltilbelet hacia otro reino tanta mamada el grupo protagónico es acorralado a mitad de camino por los demás héroes y los soldados del reino la princesa Melty explica que ella no es una reina y que todo es un malentendido que oculta una conspiración y aunque sus palabras parecen convencer a la mayoría la asquerosa pelirroja sale para decir que su querida hermanita es víctima del lavado de cerebro del demonio del escudo el tipo de la espada demuestra ser el más maduro de todos teniendo en cuenta que los demás son unos imbéciles prometiendo que si Naofumi entrega a la princesa él la protegerá con su vida aún así Melty no desea irse del lado del prota ya que sabe que su vida está en grave peligro al entender esto Naofumi rechaza la oferta del héroe e intenta escapar por desgracia es neutralizado y Filo es capturada por el de la lanza aquí la pelirroja no deja de lanzar ataques en contra de su hermana pero el equipo del escudo logra tomar a la delantera con la ayuda de sus nuevas armas mágicas y el poder del escudo de la ira luego de asegurar su escape el prota le dice al tipo de la espada que confía en él y luego le arroja el emblema de la religión que desprecia al escudo al estar a salvo una doncella enmascarada se aparece y le informa al prota que la reina desea una audición con él para evitar que el prota se mueva hacia la otra región Maine maldita incendia la montaña para que las salidas del reino cierren temporalmente así que sin otra opción Naofumi decide que le hará una visita a la reina después de todo pero antes el grupo se reúne con Van Rage Not malditos nombres un noble que está en contra del maltrato hacia los semi-humanos y que además les da comida y refugio la noche no tarda en llegar y mientras el grupo se turna para hacer guardia nocturna Melty confiesa que se siente inútil ya que lo único que puede hacer por ahora es huir sin embargo el prota evita que ésta se siga castigando al explicarle que tarde o temprano llegará su momento de brillar luego de esto Naofumi se preocupa por Raftalia porque al parecer nuevamente está teniendo aquella pesadilla que antes no la dejaba descansar a la mañana siguiente el grupo debe de correr esto porque los caballeros reales arrestaron al señor Van Rachel bueno ese buen tipo y planean inspeccionar la mansión para evitar poner a sus amigos en riesgo la pelia azul se entrega a ídole al River River bueno él un noble esclavista quien el pasado orquestó un ataque en contra de los semi-humanos más tarde al caer la noche el esclavista demuestra pertenecerá a la religión que veneran a los tres héroes así que amenaza a la princesa con torturarla a no ser que revele la ubicación del héroe del escudo en este momento es donde la prota llega al rescate pero en esa ocasión quien tomará justicia será Raftalia esto en nombre de todos los semi-humanos esclavizados y torturados por este ser horrendo resulta que en el pasado Raftalia junto a otros de sus amigos fue prisionera del hombre que ahora tiene frente a ella aún así gracias a las palabras del prota la chica decide que no acabará con el esclavista que tiene delante y que lo hará pagar por sus crímenes sin manchar sus manos aún así el p*** pone resistencia después de haber suplicado por su vida lo que accidentalmente provoca que caiga por la ventana luego de esto el grupo baja al sótano ya que este es el lugar en donde Raftalia torturaba a los semi-humanos después de encontrar a varios y curar sus heridas Raftalia se encuentra con Ikel un viejo amigo al que la chica le agradece por haber permanecido con vida el reencuentro termina cuando Raftalia va en busca de Rifana su antigua mejor amiga pero cuando va hacia la celda en la que la chiquilla solía estar Raftalia solo se encuentra con su esqueleto es aquí cuando nos enteramos de que estas dos eran inseparables incluso en sus peores momentos al menos hasta que Raftalia fue vendida es el prota quien con sus palabras logra que su compañera no caiga en la desesperación al explicarle que de no ser por ella nada de esto estaría sucediendo ahora mismo por lo cual debe de mantenerse fuerte hasta el final por el bien de su especie y por el recuerdo de su amiga al salir del sótano el grupo se percata de que este gordo inútil continúa con vida además el inútil conjura un antiguo hechizo que invoca a un dinosaurio monstruo acciona que le pasa factura cuando el monstruo termina por aplastar su cuerpo por algún motivo el dinosaurio quiere específicamente acabar con filo así que aprovechándose de esto el trío y la princesa huyen a espaldas de la chica pájaro llegando finalmente hasta un lago es aquí donde el combate inicia pero los esfuerzos del equipo son inútiles en contra de la gruesa piel de la criatura por lo que el prota planea utilizar el poder de la ira para ganar la batalla pero una voz misteriosa le pide que no lo haga es aquí donde un escuadrón de avestruces rodea a todos y desde el lago emerge la reina de estos Fitoria la cual de un solo ataque acaba con la vida del monstruo presentaciones aparte la reina pájaro le pide al grupo que la sigan y añade también que detecta una gran energía maligna que proviene desde el interior del escudo y finalmente luego de la cena Fitoria le pide al tipo del escudo que le informe acerca de la situación actual del mundo tras escuchar la historia la reina de los pájaros está bastante disgustada al enterarse de que los héroes están peleando entre sí dejando en claro que al menos de que se reconcilien no tendrá más opción que acabar con todos y al mismo tiempo que esto ocurre los chicos del arco y la espada buscan informaciones respecto a la secta de los tres héroes al día siguiente y a mitad del desayuno la reina pájaro encierra en una prisión de viento a la princesa sus condiciones para liberarla son que todos los héroes se reconcilien y colaboren entre ellos para salvar al mundo o que Filo la derrote en una batalla ya que de este modo podrá comprobar si el equipo del escudo es lo suficientemente fuerte como para salvar al mundo sin la ayuda de los otros héroes es así como el combate de Loli se da comienzo pero la diferencia de poder es abrumadora el poder de Filo es incapaz de acertar un solo golpe y por otro lado su oponente no falla ninguno esta es una auténtica paliza Nofume intenta rescatar a la princesa mientras Fitora está entretenida pero es inútil la reina pájaro la detiene al instante sin más opción el prota le da ánimos a Filo diciéndole que ella puede ganar que puede lograrlo estas palabras hacen que Fitora recuerde a su antiguo compañero en ese momento gracias al apoyo de su amo la pequeña concentra todo su poder apostándolo todo en un ataque único y todo su esfuerzo se traduce en un pequeño rasguño en la mejilla de la reina pájaro aún así consigue superarlo su prueba liberar a la princesa y recibir la corona que la identifica como la próxima gobernante de su especie después de celebrar esta victoria la reina pájaro continúa insistiendo en que los héroes deben de trabajar juntos ya que llegará a un punto en el que todos se deberían de tomar una decisión importante salvar a las personas o salvar al mundo y después de las advertencias Fitora descansa en el recaso del héroe del escudo vaya confianzuda siguiendo el consejo de la reina pájaro el grupo protagónico se dirige a Melromaker para tener una oportunidad de convencer a los demás héroes de la inocencia del prota y así colaborar juntos y al momento de llegar a la entrada principal es el héroe de la lanza quien lo recibe el prota solo intenta dialogar pero se da cuenta de que por algún motivo su ex compañero está aún más molesto que nunca siendo el propio rubio quien explica que jamás perdonará a Naofumi por haber terminado con la vida de los otros dos héroes la noticia es bastante impactante pero el prota no tarda en argumentar su inocencia obviamente main interviene para decir que el chico del escudo no es más que un mentiroso luego con la ayuda de un objeto mágico conjura una prisión eléctrica de la que ningún peleador podrá escapar hasta que finalice el combate el enfrentamiento es brutal y cada bando se lleva al menos un buen golpe por parte del lado contrario pero gracias a la experiencia y a la excelente coordinación el equipo del escudo gana claro que sí pero no es momento para celebrar ya que Filo se da cuenta de que un poderoso ataque desde las alturas se aproxima así que le ordena a su amo que los encierre a todos en una cápsula y que prepare su defensa más poderosa gracias a las órdenes de la chiquiñuela Naofumi logra contener el inmenso rayo lancer que cae sobre ellos este ataque fue obra del padre Vizcas T. Balmos quien revela que fue él quien asesinó a los otros héroes y que ahora acabará con los grupos del escudo y la lanza ya que es la voluntad de Dios de ese pues de un feroz ataque se nos revela que el arma que usa el padre es un poderoso artefacto mágico que replica la apariencia y poder de las armas legendarias para usar a voluntad de su devastador poder es necesario que luego de cada ataque este sea cargado con una inmensa cantidad energía mágica requisitos que se cumpla a la perfección ya que el padre utiliza la energía de sus cientos de súbditos que están detrás de él sin más opción el rubio decide unir fuerzas con el prot y su grupo pero sus esfuerzos no logran atravesar la barrera del enemigo y cuando el padre está a punto de contraatacar los héroes restantes aparecen en escena explicándonos que efectivamente estuvieron a punto de morir pero que al último momento fueron rescatados por las sombras al escuadrón de la élite de la reina después de un ataque en conjunto de los héroes recién llegados la fuerza del padre disminuye en gran medida al tener esto en cuenta el grupo le sugiere al demente religioso que se rinda antes de que las fuerzas de la reina lleguen al campo de batalla aún así el necio no hace caso así que los cuatro héroes se deben de detenerlo aunque evidentemente el prota se niega a trabajar con ellos debido a todas las desgracias y acusaciones sin sentidos por las cuales lo hicieron pasar por estos motivos es incapaz de perdonarlos pero aún así mantendrá su promesa con Fitora e intentará colaborar por al menos en esta batalla por desgracia el padre tuvo tiempo de sobra para recargar sus energías mientras el grupo seguía discutiendo así que convoca una catedral en medio del campo de batalla dentro de sus dominios los hechizos de sus adversarios se vuelven más débiles y el mucho más poderoso esto gracias a que sus fieles creyentes están constantemente regalándole su energía a pesar de que esto puede significar su muerte la única manera de hacerle frente al padre es que Naofumi utiliza el poder de la ira pero al hacerlo esta vez el demonio en su interior logra tomar el control al hacerle recordar todo lo que ha sufrido hasta ahora pero utilizando el poder mágico de la amistad claro que sí el prota vuelve a ser el de antes y ahora colaborando entre todos y bajo el comando del escudo el equipo logra dañar de sobremanera al arrogante sacerdote pero este no se queda atrás y transformando su arma en el arco dispara una flecha hacia el ojo de la catedral provocando que miles de flechas más ataquen desde todas direcciones sin embargo gracias a la asistencia de la reina de Melromag quien congela al sacerdote desde la distancia el prota carga su ataque más poderoso el cual a cambio de una inmensa cantidad de su propia sangre invoca una criatura infernal que tan rápido como aparece se traga al enemigo otorgándoles la victoria a los héroes luego de un extraño sueño similar al inicio de la historia en donde Naofumi se encuentra junto a todas sus compañeras el prota despierta después de casi morir en batalla por una severa hemorragia al enterarse de su despertar la reina se presenta en la habitación del prota con el fin de darle una buena explicación y unos sentones porque se lo merece claro que si bueno los sentones no aquí a su majestad nos cuenta que su ausencia hasta ahora se debe a que estaba en medio de una reunión mundial en esta se había pactado que cada reino convocaría a un único héroe para trabajar juntos en contra de las olas pero por desgracia Melromag ya había convocado a cuatro de estos lo que provocó la furia de las demás naciones así que la misma reina tuvo que dedicar todo su tiempo a calmar a los otros gobernantes y en cuanto al odio irracional del rey hacia el héroe del escudo se debe a un resentimiento personal aún así la reina asegura que tomará medidas para limpiar el nombre del héroe y castigar a quienes intentaron ensuciarlo y aunque no está en posición de pedir nada la gobernante deja en claro su deseo de que el héroe no abandone el país además explica que el día de mañana castigará públicamente a su esposo e hija por sus crímenes de odio el día llega y en presencia de los cuatro héroes y transmitiéndose alrededor del reino el rey y la primera princesa bastarda entran al juzgado como criminales además para que sea un juicio justo a main se le dibuja el símbolo de los esclavos para evitar que pueda mentir con este hecho el juicio empieza para empezar la reina argumenta que los acusados confabularon en contra del reino al colaborar con la secta religiosa cuando la chica intenta negar esto recibe una descarga eléctrica a causa de la marca de esclavitud lo mismo sucede cuando intenta negar todos sus otros crímenes como el incendio a la montaña el intento de asesinato contra su propia hermana acusar al héroe del escudo de secuestro y por último lo más grave de todo haber acusado a naofumi de haberla profanado el rubio no puede creer esto así que el mismo hace un pacto de sangre con la marca de la esclavitud para probar que su compañera no miente pero al hacer las mismas preguntas el resultado es exactamente el mismo las descargas eléctricas evidencian ante todos que la pelirroja no es más que una vil rata mentirosa finalmente el veredicto es una sentencia a muerte para padre e hija pero este castigo es demasiado así que nuestro prota sea piada de estos engendros y argumenta ante el público que la muerte sería algo demasiado bueno para estos criminales así que propone que desde hoy en día a partir de ahora el nombre de main pase a ser ra barra youtube no me das monetices tal cual así es y al rey pues escoria sirviendo a esto como castigo suficiente y al ser él el más perjudicado por las acciones de estos dos la reina acepta este cambio en el veredicto revelando más tarde que si el héroe no mostraba piedad entonces ella ofrecería su propia vida a cambio del perdón después de todo esto el héroe no se queda para celebrar pero le dice a la reina que colaborará en favor de ella y de los demás del reino que necesiten su ayuda luego sale de la puerta principal con su honor y dignidad restaurados y aquí la princesa melty se despide de sus amigos y les agradece por todo un buen tiempo después el prota y su equipo furro vuelven al reino para subir de rango utilizando el reloj de arena y luego de una breve reunión con la reina esta invita al grupo a un banquete la celebración inicia y mientras todos festejan los cuatro héroes y la reina se reúnen en secreto para tratar algunos asuntos en específico se les informa que la isla Kalamira sufrirá una estimulación lo que significa que se convertirá en un área en donde la experiencia se multiplica a uno más tras cada combate interrumpiendo esta noticia Melty le informa a su madre que su hermana la intentó envenenar la comida del equipo del escudo ante esto el tipo de la lanza sale en su defensa explicando que la jamás haría algo como ese en serio este tipo es muy pero la princesa confirma que la admitió su crimen gracias a la marca de la esclavitud pero dejando ese tema de lado la reina explica que los héroes se deben de viajar juntos a esta isla ya que están por debajo del nivel esperado y siguen negándose a cooperar juntos lo más probable es que todos a excepción de Naufumi pierdan la vida en la próxima ola y mientras toda la discusión continúa Raftalia se está partiendo la madre con un caballero borracho y racista ocasionando un gran desastre en el banquete volviendo a los héroes estos se deciden intercambiar información acerca de los atajos existentes para facilitar todas las tareas básicas pero empiezan a discutir ya que cada uno tiene un método distinto el cual aseguran que es mejor que el de los otros a la mañana siguiente nos enteramos de que los demás héroes se fueron así que Aleprota hace lo mismo después de viajar un par de horas el grupo se detiene en el pueblo natal de la furra aquí Aleprota conoce y conversa brevemente con un pelirrojo misteriosamente chospechocho y más tarde tanto Raftalia y Filo le hacen prometer a su amo que no las abandonará luego de acabar con las amenazas de las olas finalmente el equipo sube al barco que se dirige a la isla mágica y aquí conocen formalmente al pelirrojo de antes el liga arca y su compañera Terese pero cuando Aleprota se presenta el pelirrojo se burla de él ya que es imposible que él sea el ruin villano que ocupa el título del héroe del escudo luego de esto y de reunirse con los otros héroes en la cubierta Terese le preguntan a Fumi si puede reparar una joya importante para ella a lo que Aleprota responde que lo hará cuando tenga tiempo libre después de algunas horas el grupo llega a la isla y aquí confirman lo que decía la reina ya que incluso acabar con un monstruo débil le da un aumento de experiencia el problema es que si un guerrero de cualquier otro equipo invade el terreno de otro la experiencia se pierde esto lo descubrimos cuando los héroes vuelven a reunirse accidentalmente en el mismo punto para evitar discusiones el grupo del escudo decide irse al otro lado y después de pasar todo el día acabando con distintas criaturas el trío es buscado por el pelirrojo y su compañera estos dos estaban preocupados ya que ninguno había vuelto al hotel y luego de volver juntos todos los guerreros se celebran hasta hartarse debido a que el primer día fue un total éxito para todos la mañana siguiente el prota le entrega la joya a Terese y en agradecimiento la chica le da un saco lleno de monedas luego de esto el grupo se dedica a derrotar a un sinfín de bestias demostrando una gran afinidad como equipo motivo por el cual el prota desea seguir cooperando con sus nuevos amiguitos por toda su estadía en la isla pero desafortunadamente su petición es rechazada al día siguiente Philo encuentra unas ruinas subterráneas en donde se ubica un reloj de arena como el de la capital aquí el prota se percata de que quedan dos días más antes de la próxima ola tras enterarse de esto el héroe utiliza un hechizo de teletransportación e informa de la situación a la reina según sus cálculos lo más probable es que el ataque sea en alta mar así que el ejército real prepara barcos de guerra para la misión el momento de la acción llega y un montón de criaturas marinas aparecen para amenazar la vida de los guerreros por fortuna el aumento de niveles de todos les dio un gran aumento de poder con el cual son capaces de resistir el ataque de los monstruos además los héroes aún sin quererlo realmente logran acertar un poderoso combo sin siquiera haberlo planeado con anterioridad aunque todo está saliendo a la perfección en un descuido melty es sujetada por un monstruo marino que intenta llevarla hacia las profundidades por fortuna el rack arc pepito aparece justo a tiempo para rescatarla y con un plan improvisado el pelirrojo su compañera y el prota acaban con el jefe de la ola y aunque nofumi desea celebrar la victoria junto a sus nuevos amiguitos estos se revelan como enemigos de los héroes es decir son guerreros que provienen de otro mundo con el objetivo de acabar con los héroes y así asegurar la supervivencia de su propia dimensión el dúo de extranjeros se deja fuera de combate a los supuestos héroes del arco la espada y la lanza así que el héroe del escudo y su propio equipo deben de hacerle frente a esta nueva amenaza a pesar de haber luchado juntos anteriormente el combate es bastante parejo aunque son 4 contra 2 aún así la temible glass aparece para equilibrar la balanza en favor de los extranjeros a diferencia de antes en esta ocasión no hay una brecha de poder tan abismal entre glass y naofumi incluso la mujer pelea con cierta precaución en sus movimientos al darse cuenta de esto el prota se las arregla para tener un 1 vs 1 en contra de la heroína de otra dimensión dejando a pepito y teresa en manos de sus compañeras naofumi confirma su teoría y se da cuenta de que la debilidad de la mujer de los abanicos es la habilidad del devorador de almas a pesar de la amenaza que representa el prota no desea acabar con la vida de su oponente así que le ordena que se rinda por desgracia para él la mujer demuestra ser fiel a su convicción por lo que para ella es imposible abandonar su misión al menos que muere en el combate esto porque si pierde es probable que su mundo desaparezca y si gana asegurará la supervivencia del mismo así que las palabras del prota no significan nada para ella luego de este discurso pepito le tira una poción mágica a su jefa lo que hace que ésta recupere algo de su energía debido a esto raftalia interrumpe el 1 vs 1 para apoyar a su amado dándole una gran ventaja al héroe del escudo este medianamente inspirado por el anterior discurso de su oponente entiende que debe de darlo todo en la batalla ya que incluso a pesar de sus defectos este mundo que defiende es el hogar de sus queridas compañeras después de esas palabras a nofumi está dispuesto a usar el poder de la ira pese a las consecuencias pero afortunadamente un actor pepeli verde por órdenes de la reina asiste en el combate al enviar barriles llenos de frutos lukol hacia el prota básicamente bebidas alcohólicas estos frutos poseen una potente habilidad para embriagar a quien sea que las ingiera y gracias a haber rociado a glass con estos nofumi gana el combate consiguiendo que los extranjeros se marchen y acabando con la ola de la destrucción días después y con la amenaza terminada el grupo del escudo adopta a la peli verde de antes Rizia quien solía pertenecer al grupo del arco pero fue expulsada tras haber sido acusada de ladrón al volver al reino el prota lleva a su equipo al urolona lugar en el que raftalia vivía antes de convertirse en una esclava y revelando que ahora por órdenes de la reina el héroe del escudo es el nuevo gobernante del lugar además varios aliados han ayudado para convertir este terreno en una base digna de un héroe al presenciar todo esto raftalia no puede evitar pensar que su amo está preparando todo para el día en el que tenga que abandonar este mundo así que entre lágrimas le suplica que no la abandone ya que significa mucho para ella y no quiere perderlo al escuchar esto las dudas en el corazón de naofumi desaparecen y entiende que el sitio al que pertenece está junto a sus compañeros dándose un buen besito ay viva la mar tiempo después y para variar nuestro prota está feliz ya que gobierna su propio territorio y además no ha pasado nada estresante en resumen todo va a la perfección pero como la felicidad no dura para siempre unos murciélagos demoníacos atacan la aldea el dúo de furras personales del prota no tarda demasiado en neutralizar la amenaza lo raro es que este tipo de ataques es bastante inusual incluso más ahora teniendo en cuenta que falta muuucho tiempo para la próxima ola aquí el héroe se da cuenta de que la cuenta regresiva de las olas se detuvo y justo después un enorme rugido aturde a todos en el reino días después los héroes tienen una reunión con la reina sabrosa esta explica que los murciélagos que atacan a todos en el mundo son producto del espíritu de Mbappé o sea la tortuga un enorme monstruo que despierta cada 100 años únicamente para convocar una catástrofe pero esta noticia no les importa al héroe del arco espada y lanza así que abandonan la reunión con la excusa de que tienen trabajos más importantes de los cuales ocuparse pero a diferencia de sus compañeros el chico del escudo acepta el trabajo ya que como ahora es un gobernador se preocupa más por el bienestar general al abandonar la sala de reuniones nos enteramos de que Rizia a pesar de ser la nueva adquisición del prota aún tiene deseos de volver al grupo del arco llegando al punto de suplicar que la vuelvan a integrar petición que el héroe ignora en serio amigo esta tipa es infumable déjame en los comentarios que opinas de este tipo de personajes sin nada de amor propio a mí me estresó bastante el interés de la chica por volver se debe a que el chico del arco la salvó tiempo atrás de idol riber el esclavista que torturó a raftalia pero a pesar de su historia juntos el héroe simplemente la dejó ir más tarde por insistencia de raftalia Rizia acepta hacer el pacto de esclavos con el prota pensando que así se volvería más fuerte luego el viaje y el grupo debe de detener el avance de múltiples monos y murciélagos al ser demasiados el prota utiliza el poder de la ira logrando destruir a sus enemigos antes de perder el control por completo luego de la batalla una misteriosa mujer aparece y le dice al prota que por favor la mate para posteriormente desaparecer días después en la mesa redonda de los gobernantes naofumi propone idear un plan que involucre a todas las naciones para detener el avance de la tortuga idea que obviamente es aprobada aún así por las dudas los gobernantes quieren que los siete héroes astrales participen en la batalla estos son héroes que también son traídos de otros mundos pero que no llegan a ser tan fuerte como los cuatro principales en medio de la reunión aparece la mujer misteriosa del principio presentándose como Otsuharoi esta mujer era conocida como una noble pero en realidad al igual que los murciélagos y los monos es un familiar del espíritu de la tortuga la cual tenía por misión manipular a las naciones para despertar a la tortuga cuando fuera necesario ya que la tarea de esta criatura es absorber las almas de los seres vivos y utilizarlas como combustible para así evitar que se produzcan las olas o ese sería el plan principal pero por algún motivo que se desconoce alguien más está controlando a la tortuga gigante para quien sabe qué por lo que Oz le pide al prota que acabe con la tortuga cortándole el cuello siendo este el único medio para acabar con la criatura así que con ayuda de los otros guerreros de todas las naciones juntas comienzan los preparativos para la batalla a gran escala pero sin dudas los miembros de el urolona son los más destacados contando al equipo del escudo claro está su instructora de espada y la anciana ninja todos estos hacen lo posible para atacar destruir y distraer a las fuerzas del mal gracias a esto la tortuga gigante es guiada a una trampa en la que el ejército mundial no para de lanzarle ataque tras ataque aún así la bestia resiste todo el castigo y con simples pisotones cobra la vida de varios soldados pero con su última voluntad uno de los miembros de la mesa redonda aplica la técnica kamikaze y con ayuda de explosivos logra sepultar parte de la tortuga bajo escombros pero la bestia no se rinde no se detendrá así de fácil y convoca una lluvia de proyectiles con los que logra acabar con aún más soldados la fase 2 de la operación inicia naofumi le ordena a los magos reunir su magia para utilizar un poderoso hechizo con la fuerza de todos al hacer esto el juicio cae sobre el monstruo creando una abertura en su cuello sin dejar pasar esta oportunidad a raftalia y filo se lanzan al ataque lo que provoca que la fisura en la piel de la tortuga se incremente más y más luego naofumi potenciado con la magia de os utiliza su escudo aéreo como una cuchilla y finalmente el dúo de furras sabrosas potenciadas por el poder de ricia logra cortar el cuello de la criatura el problema el problema es que esta es una de esas victorias difíciles de celebrar ya que al morir la tortuga también muere nuestra querida Oz pero bueno es bite por alguna extraña razón la mujer continúa con vida a pesar de que su creador al que está vinculada ya no tiene cabeza lo que solo puede significar que aún sin cabeza la tortuga permanece con vida y aún peor podría revivir en cualquier momento es por este motivo que el grupo del urolona hace un viaje de exploración hacia la espalda del monstruo para intentar encontrar una respuesta luego de varias horas y de hacer acampamentos el grupo se encuentra con una pequeña villa por desgracia todos los habitantes de esta ya habían pasado a mejor vida después de investigar un poco el lugar el equipo de la reina se encuentra con un templo y al adentrarse en este el prota se da cuenta de que hay unas escrituras que explican cómo derrotar finalmente al monstruo y además las instrucciones están escritas en japonés lo que significa que este es un mensaje que viene de los anteriores héroes pero cuando naofumi se dispone a leer el templo colapsa de todos modos la información ya no es necesaria ya que odds explica que para vencer a la tortuga hay que entrar en su cuerpo y destruir su corazón muchachita tonta no que solamente con cortarle el cuello bastaba por lo que se adentran en un pasillo oculto que guía directo hacia este pero por alguna extraña razón pepito teresa y glass también están aquí estos explican que en esta ocasión no aparecieron en su dimensión para buscar pelea sino que vinieron para detener a quien está controlando a la tortuga esto porque el responsable proviene de su mundo y planea usar el poder de las bestias guardianes de las diferentes dimensiones para beneficio propio al ver que tienen un objetivo similar pepito propone una alianza entre ambos bandos pero como es obvio el prota rechaza la oferta y después de vagar por un rato se encuentran con la habitación del corazón aquí el responsable de manipular a la tortuga se presenta como Kyo Etanina quien explica sus egoístas deseos de obtener el poder de todas las almas que el espíritu llegó a absorber así que después de activar el sistema de defensa del corazón el villano desaparece a pesar de esto el equipo protagónico logra destruir el corazón de la criatura por lo que Ots muere pero aunque sea todo otra vez será un maldito bite pues aún sin cabeza ni corazón el monstruo es capaz de resurgir aquí se nos revela que para detener al monstruo también hay que destruir su núcleo Ots transporta al equipo a la habitación del núcleo y aquí nos damos cuenta de que Kyo está drenando la energía de los otros tres héroes lo que recubre el núcleo con una barrera mágica que solo puede ser destruida si el corazón y la cabeza del espíritu tortuga son cortados al mismo tiempo en este momento Fitoria llega al campo de batalla para detener el avance de la tortuga y así el prota pueda concentrarse en su propia batalla por desgracia toda la energía robada por el peli blanco lo ha convertido en un auténtico monstruo ya que ni siquiera el esfuerzo de todos es capaz de hacerle un solo rasguño y para someterlos a todos y demostrar su superioridad utiliza un hechizo de manipulación de la gravedad la única que logra ponerse en pie es Risia quien no puede tolerar que su amado esté siendo torturado y demostrando no ser una inútil arrincona en más de una ocasión al villano mientras con la ayuda de la reina y de la humanidad Fitoria logra cortar la cabeza de la tortuga el trío de extranjeros en la habitación del corazón también cortan su objetivo y por último con la ayuda de la nueva habilidad escudo de tortuga el prota convoca un enorme rayo láser gracias a esto logran ganar la batalla aún así el villano dejen claro que este no es el final y huye por otro lado el equipo del héroe se ve obligado a dejar a odds en el lugar ya que esta vez está condenada a desaparecer pero antes de pasar a mejor vida le agradece a todos por los pocos pero felices momentos que pasaron juntos y como regalo de despedida odds desbloquea la habilidad del escudo que le permite hacer viajes interdimensionales para que pueda detener a kyo es por ello que el equipo protagónico cruza a la otra dimensión pero del otro lado del portal solo naofumi risia y raftalia y berishan lali despiertan en una prisión mientras no hay señales de la pequeña filo en ninguna parte además para la sorpresa del trío en este mundo por alguna razón vuelven a ser de nivel 1 sin más opciones salen de la prisión lo que por alguna extraña razón los traslada a una playa aquí tras explorar un poco y subir un par de niveles el trío es atacado por una capa una criatura que por poco y se cena a los tres esto de no haber sido por kizuna kasayama la heroína de la caña de pescar después de las presentaciones kizuna nos explica que quedó prisionera en esta isla después de haber sido capturada por el enemigo hace algunos años atrás aquí se nos revela que también es miembro del grupo del arca bueno pepito a la mañana siguiente la heroína nos da más información de este mundo explicándole al trío del escudo que se encuentran en una prisión laberinto de la que es imposible escapar incluso ella misma en el pasado intentó acabar con su vida víctima de la desesperación sin embargo luego de mucho tiempo la pequeña hizo un descubrimiento importante ya que se encontró con el borde del mundo es decir lo que se ve en los videojuegos cuando no hay nada más allá la teoría de la chica es que de alguna forma se puede forzar un bug para escapar del laberinto teoría que nafumi nafumi ya estoy cansado teoría que nafumi confirma al utilizar una planta mágica que al crecer descomunalmente altera los límites del mapa y los traslada al mundo en donde kizuna fue invocada originalmente provocando que la chiquilla agradezca y llore de felicidad en este nuevo reino el plan del equipo es viajar durante tres días hasta llegar al reloj del dragón el cual en este mundo tiene la habilidad de teletransportar a los héroes para conseguir dinero nafumi desarrolla una poción especial que restaura la energía de los spirit por completo y puesto que esta es una raza a las que las pociones convencionales no les funciona este producto se vende como pan caliente después de gastar el dinero en equipamiento el grupo se infiltra en la mansión que custodia el reloj de arena por desgracia ya había alguien esperándolos Kazuki un secuaz de Kyo aún así la amenaza que representa no es demasiada así que el grupo logra esquivarlo y además inician el viaje de teletransportación pero por algún motivo todos a excepción de Raftalia pueden viajar en este momento la voz de Kyo se hace presente y explica que solo permitió que todo sucediera de esta forma para ver la cara de desesperación en nafumi cuando se vea obligado a separarse de su amada compañera luego de la exitosa trampa Kizuna intenta tranquilizar al prota explicándole que uno de sus compañeros se especializa en la localización de personas presentaciones aparte etenobald tanta gu...ada Juanita explica que para encontrar a alguien lo primordial es crear un familiar que se vincule a esta persona los requisitos para esto son la sangre del usuario y material genético de la persona a la que se desea encontrar así que con un mechón de pelo de Raftalia que el prota guardaba consigo el ritual de creación comienza aquí nace Rap-chan quien en apariencia es como una mezcla entre un mapache un panda y básicamente todas las cosas adorables del planeta pero lo importante es que con ayuda y colaboración del familiar pingüino de Kizuna el grupo localiza tanto a Glass como a Raftalia y con el barco mágico de Juanita el grupo se transporta hacia esa localización pero el plan se desvía un poco cuando Naofumi se percata de que Filo está siendo forzada a hacer una atracción de circo y aunque quiere eliminar a todos sus captores ahí mismo sus compañeras lo detienen ya que deben de pasar como incógnitos así que más tarde esa misma noche el trío se infiltra en la bodega del secuestrador y tras rescatar a Filo Naofumi se venga del tarado que le hizo daño en la otra parte del mapa la pequeña furra es encarcelada junto con Juan como la había llamado Pepito Teresa y Glass por fortuna demostrando que Naofumi no es el único genio en el equipo del escudo la pequeña idea un plan con el que logra liberar a todos de la celda luego de esto el grupo recién formado se dedica a aumentar su nivel para luego reunirse con sus demás compañeros varios días después se celebra un evento en la plaza principal y este es que hoy se decidirá el portador de la katana legendaria un arma que solo podrá ser usada por el héroe a la que ella escoja el grupo decide presenciar más de cerca todo esto dándose cuenta de que Kazuki es el candidato que intentará apoderarse de la espada pero cuando intenta tomarla esta se transporta mágicamente hacia las manos de Raftalia la chica es acusada de ladrona y para no involucrar a sus nuevos amigos decide huir sola aquí el poder de la katana provoca que Raftalia crezca de golpe y tras ocultarse en un templo y conseguir algo de ropa nueva la chica derrota en cuestión de segundos a la que le estaba dando casa lamentablemente utilizar tanta energía de golpe cuando aún no se acostumbra a su arma la dejó a merced de un tigre gigante así que aceptando su destino se disculpa internamente con el prota por no ser lo bastante fuerte en ese momento y demostrando el enorme lazo que los une su amo naofumi llega para rescatarla de momentos emotivos va la cosa cuando después de largos años Akizuna se reúne con sus tres mejores amigos luego todos juntos aparten en el barco mágico mientras esto ocurría Kyo le hizo una pequeña visita a Kizuki Kazuki dejándole en claro que no es más que un inútil y aprovechándose de la herida que la furra le había hecho antes el villano termina el trabajo y acaba con la vida del de vuelta a la mansión propiedad de pepito Kizuna es informada acerca del plan de eliminar a los héroes de los demás mundos para asegurar que las olas no afecten al suyo como era de esperar la chica desaprueba por completo este método y para no tener que recurrir a la violencia en un futuro le propone a naofumi formar una alianza que se dedique a la investigación de las olas el prota acepta esta propuesta cautivado de que no todos en el mundo tengan un instinto genocida más tarde el grupo decide mejorar su equipamiento pero fuera de la tienda los espera John Moggy Emard quien presume ser la mano derecha de Kyo al escuchar esto el grupo no tiene piedad y se enfrentan a todos a la vez incluso a pesar de que son siete contra uno de un momento a otro la espalda de la chica la cual fue fabricada por Kyo intenta tomar el control de su cuerpo al darse cuenta de que algo malo pasa el grupo desprende a la chica de su arma y justo después esta explota es Kizuna quien intenta abrirle los ojos a la chica explicándole que el plan de Kyo era que todos incluida ella murieran en la explosión Yomogi les dice que eso es imposible ya que su compañero es una persona muy noble cuyo único objetivo es acabar con las olas al escuchar esto Kizuna decide llevarse a la chica a la mansión para interrogarla porque desea saber qué cosas acerca de las olas logró descubrir Kyo después de una conversación en la que Yomogi confiesa no estar de acuerdo con los métodos extremos de su amiguito de la infancia esta decide cooperar y unirse al grupo de héroes para así detenerlo al día siguiente algo extraño ocurre y es que el villano finalmente cumplió su objetivo secreto crear una ola artificial debido a que el grupo de Kizuna fue transportado para lidiar con la ola el equipo del escudo se dirige directamente al laboratorio del villano aquí deben de luchar contra quimeras e incluso contra un homúnculo generado a partir de Kazuki pero el dúo furro se encarga de estas amenazas mientras Naofumi y Rizia se enfrentan al Kyo el prota que apenas y puede aguantar ver la cara del villano accede al poder de la ira enojándose cada vez más porque el peli blanco no cierra su puta boca Rizia intenta que Naofumi recobre el sentido pero lo único que obtiene son burlas e insultos por parte del escudo poseído aún así llena de determinación la peli verde le dice que no debe de deshacerse de todo lo que ha logrado construir junto a sus compañeros además el héroe es visitado por el espíritu de Ost esta tipa va a estar en todo el anime quien le dice que el poder de la ira no es necesario para vencer y con el poder la amistad y estando al lado de Filo y Raftalia el prota carga su ataque más poderoso hasta la fecha el cañón del espíritu tortuga habilidad que se ve potenciada por el espejo vasallo y con este fulminante poder el equipo del escudo acaba con Kyo aunque no hay momento para celebrar ya que de inmediato el grupo protagónico es transportado a su dimensión de origen aún así Kizuna alcanza a agradecer a los héroes por toda su ayuda después de haber llegado a su mundo el equipo del héroe viaja por varios días para hacer una parada muy importante estos se dirigen al lugar en donde la tortuga espiritual desapareció y aquí dejan caer unas flores al acantilado en memoria de Ost una compañera que a pesar de formar parte del grupo por un corto tiempo mostró más compañerismo y lealtad que muchos otros en toda una vida finalmente y después del cáncer y putrefacción visual causado por la tortuga gigante es para mí un honor decirles que tenemos buena animación y no había mejor forma de demostrarlo que con unos buenos y épicos madrazos mágicos porque hay gigantescas bolas de fuego siendo arrojadas de un lado a otro eso es porque el equipo Rock Valley conformado por nuestro trío protagónico del escudo Raftalia Philo y el Edgy se enfrentan a unos randoms que se hacen llamar la Topague Family los randoms son un equipo veterano con muchísima experiencia en los combates por equipo por lo que el grupo protagónico no la está teniendo precisamente fácil y al darse cuenta de su superioridad la familia Topague decide que es hora de terminar de una vez por todas con el enfrentamiento así que su líder con la ayuda de su rodillo de púas no duda en atacar y cuando todo parece estar perdido es momento de tu contexto te la meto sin resulta que muchas horas atrás los compañeros de aventuras más la peli verde Risia se encontraban en medio de un viaje el motivo del mismo nace de la paranoia de Naifumi y de una petición de la reina pues tras la resurrección del espíritu tortuga las olas de la calamidad ya no será algo de lo cual preocuparse por un buen tiempo esto porque como recordarán la misión de estos espíritus ancestrales es reunir la mayor cantidad de almas posibles para así frenar las olas después de la derrota de la tortuga CGI inmediatamente debió haber renacido otro espíritu ancestral conocido como el fénix pero como se logró juntar la energía que había sido absorbida por el psicópata peliblanco Kyo se pudo crear una barrera mágica que le dará al mundo tres meses más antes del resurgir del fénix el objetivo de Letgy en esos tres meses será prepararse para el inminente enfrentamiento y reforzar su territorio el problema es que tras la batalla en contra del psicópata las estadísticas del trío original se redujeron un poquito en resumen la situación actual es bastante estresante continuando con su viaje el grupo se detiene un momento para descansar aquí la chica de orejas de perro le informa a su amado que un ejército en particular permanece reunido estratégicamente en las montañas situadas en las afueras del reino melromag y lo más raro aún es que el ejército de faumblay ni siquiera participó en la hora de enfrentarse a la amenaza tortuga CGI pero dejando esto de lado nuestro héroe del escudo se dirige al castillo real para hablar de unos asuntos importantes con la matriarca del reino por desgracia la vieja sabrosa tiene malas noticias para nuestro prota y es que sus incompetentes compas el arrogante de la espada el de la lanza y el chico bonito del arco están actualmente desaparecidos los tipejos desaparecieron tras una ardua batalla en contra de la ola de destrucción artificial creada por el psicópata blanco todo esto mientras naofumi se encontraba en la otra dimensión y sin los otros héroes de pacotilla disponibles para enfrentar la amenaza que está por venir la reina no tiene más opción que depositar toda su fe en el papucho del escudo petición que por su pollo que si el acepta y aprovechando la oportunidad le pregunta a la vieja sabrosa si acaso no le preocupa que flaubley tenga campamentos alrededor de su reino pero según su majestad todo está bien y ese ejército solo está montando guardia para servirle de apoyo pues resulta que tras la batalla con la aberración en CGI los reinos se han vuelto más unidos entre sí al escuchar esto el Echi pregunta acerca del paradero de los siete héroes de las armas vasallas pero para su desgracia y para la del mundo ningún reino se ha podido contactar con ninguno de ellos literalmente nuestro prote está rodeado de puros inútiles pero no todo son malas noticias pues sí que se sabe de la ubicación del héroe del bastón y de hecho está en el reino del merromag al guiarlo hacia él descubrimos que su identidad no es nada más y nada menos que el ex rey jota rebautizado como escoria al mismo tiempo la reina nos revela que la perra youtube así es un hombre no me joder también está desaparecida lo cual es absolutamente pegriloso porque como recordarán la tipa está realmente desquiciada quizás tanto como tu ex la tóxica mientras la reunión con su majestad ocurría las chicas se reencontraron con la princesa melty y aquí nos enteramos gracias a varias interacciones del desprecio hacia los semi humanos sigue igual que antes de hecho no ha cambiado en lo absoluto la gente sigue odiando a los furros sabrosos pero en otras noticias no tan deprimentes la princesa azul nos revela que se va de viaje a sellate para ayudar a la mujer caballero eclair sato debido a que esta última está demasiado ocupada gobernando el territorio después de toda la reunión y de las pésimas noticias el equipo protagónico se dirige a su siempre fiel tienda de confianza en donde nuestro pelón favorito y nuestros muchachones se ponen al día y por más extraño que sea este mundo ciertamente es un poco perturbador que cosas como viajes interdimensionales o tortugas con mala animación resulten ser historias relativamente normales de escuchar para el pelón por desgracia al contar las historias de lo que vivió naofumi revive sus traumas del pasado y en específico la trágica muerte de la mujer tortuga pero dejando esto de lado el edgy le da al viejete todos los artículos que obtuvo en la otra dimensión e inicia una feroz negociación con la que como es de costumbre ninguno cede después de esto el equipo se dirige a su siniestra carpa de circo de confianza en donde el enano traficante los recibe con mucho gusto aunque con malas noticias por resulta que la mayoría de los esclavos han sido vendidos esto porque se corrió el rumor de que neofumi iba a comprar una gran cantidad de semi humanos para así expandir su territorio razón por la cual los comerciantes de todas partes del mundo los compraron antes para así poder venderlos con sobreprecio sin más opción el edgy compra a todos los semi humanos que había disponibles en la nueva misión viajar hacia set bull para recuperar a todos los esclavos posibles y así expandir su territorio después de dejar a estos pequeñuelos el viaje inicia y luego de presenciar los hermosos paisajes producto de lindos dibujos y de una animación decente finalmente llegamos al reino de los comerciantes y mercenarios conocido como set bull al llegar los chicos van de inmediato hacia la dirección que les dio el enano la cual es un bar dirigido por su tío gemelo aquí gracias a la explicación del elegante hombrecillo nos enteramos de que en ese reino todos los establecimientos que se ven en la superficie son más que una fachada y que la verdadera diversión ocurre en el subsuelo seguido de su explicación el tío gemelo nos guía hacia una subasta clandestina en donde evidentemente el producto estrella de la noche son los nenes mitad bestia la situación es bastante problemática ya que los nobles que participan en la subasta cuentan con cantidades absurdas de dinero pero esto era con lo que ya contaban los astutos enanos de negocio por lo que rápidamente el tío gemelo ofrece una solución si el héroe del escudo quiere ganar grandes sumas de dinero lo más rápido posible entonces él y su grupo deberán participar en las batallas campales del coliseo clandestino gracias a esta sugerencia nuestro héroe edgy se dirige a la arena como espectador y mientras observa el feroz combate entre un panda y un elefante una misteriosa mujer se le acercan a ofumi y apenas al darse cuenta de que nuestro muchacho es un extranjero la waifu le propone una apuesta amistosa y es así como la chica apuesta un trago a favor de la victoria del panda y efectivamente momentos más tarde el oso mágico gana el enfrentamiento por lo que el héroe debe de pagar por la bebida de la mujer luego pasamos a la segunda batalla de la noche en la que observamos a un joven semi humano en contra de un noble gordo inflon mientras el combate se desarrolla nuestro prota así como algunos otros miembros del público no tardan en darse cuenta de que el chiquillo mitad bestia se dejó ganar probablemente por algo de dinero extra después de esto y la despedida de la misteriosa mujer el eddy va con su grupo y con unas máscaras que recién adquirió les explica a las chiquillas que participarán como luchadores en el coliseo mientras ocultan su identidad esto nos transporta al principio en donde observamos que en realidad el trío protagónico está aparentando ser débil para dar un show más divertido a los espectadores ya sabes lo típico en el mundo del espectáculo en cuanto te vuelves mejor en asombrar a tu público mejores ganancias obtienes volviendo a la batalla gracias a las habilidades mágicas de raptalia y a un increíble trabajo en conjunto y como era de esperarse nuestros héroes salen victoriosos siendo esta oficialmente la primera victoria del equipo rock ballet luego de la victoria la chiquilla pájaro se queda con el rodillo de púas que pertenecía a sus oponentes lo normal en estos enfrentamientos de peleas por grupo es que luego de la derrota de un equipo otro nuevo aparezca inmediatamente después para desafiar a los ganadores pero en esta ocasión todos los demás contendientes se retiraron de la contienda al ver la enorme fuerza de rock ballet luego de esto el tipo del escudo va el solo a relajarse a un bar cercano aquí se encuentra con la mujer misteriosa de antes la cual el protas altera un poco por esto pero de inmediato la waifu aclara que no tiene pensado denunciarlo ni nada por el estilo solo tiene deseos de compartir un par de tragos con él y al presenciar que leji es un experto bebedor la waifu se queda flechada al instante y de esa forma se conocieron tus padres volviendo a la historia el par decide no fueron enviados por la mujer misteriosa al contrario es esta quien termina por acabar con todos a la vez gracias a su potente hechizo de electricidad aquí descubrimos que lo normal después de presenciar a un equipo tan poderoso en el coliseo es que varios mercenarios vayan por su cabeza para no alterar el flujo de las apuestas es por este motivo que todos los equipos se retiraron luego de la victoria de rock ballet explicaciones aparte y después de una rápida invasión al espacio personal la mujer de trueno le dice a no fumi que mejor se retire de la competencia pues no quiere que sus equipos se enfrenten entre sí los días pasan y el terco del escudo siguió haciendo de las suyas para recolectar dinero es decir él y su equipo ganaron cada uno de sus enfrentamientos además gracias a las ilusiones que pueden crear sobre los espectadores los combates fueron bastante emocionantes e interesantes por lo que la paga se hizo cada vez mejor de su pues de tantos madrazos por aquí por allá el grupo decide reabastecer su equipamento y comprar algunas provisiones y al ir al centro comercial se encuentran con un mercader conocido el viajillo regordete ofrece sus servicios y disposición al grupo protagónico pero nuestro prota rechaza el trato especial y se conforma con comprar una pierna de cerdo que filo se encontró por ahí mientras el grupo cena rizia aparece con grandes noticias y es que ya se ha decidido su próximo rival en las arenas del coliseo y se trata ni nada más ni nada menos que una mujer conocida como Nadia la cual utiliza magia de relámpagos y va equipada con un arpón al escuchar esa descripción tan inusual a Raftalia se pone un poco pensativa y aunque Naofumi nota esto la chica de orejas de perro simplemente le resta importancia al asunto al evaluar la situación y al saber que su próximo rival no será tan débil como los demás hasta ahora el prota le dice a sus compañeras que no volverán a fingir que son un equipo débil y que lo darán a todo en el siguiente combate que además es el final el día del combate llega y apostar por uno u otro es de las decisiones más difíciles que puede haber en este momento rayo ebrio y los rock ballet entran al campo de batalla aquí nadie se acerca al tipo del escudo para revelarle que conoce sus planes para comprar a todos los esclavos dejándole en claro que algo como eso le parece despreciable pues cree que las intenciones de naofumi es vender a los semi humanos a sobreprecio el combate inicia y aunque son tres contra uno la mujer relámpago no cede ni un poco la potencia de sus a que todos los contendientes son absurdamente rápidos se decide aplicar un hechizo en la arena para transformar el entorno en un acuático aquí la mujer relámpago nos revela su verdadero aspecto y es que nadie es una mujer orca y cuando el depredador más tenible del océano está a punto de clavarle tremendo arponazo a nuestra chica perro esta pronuncia un nombre y por ello se da cuenta de que el líder del rock ballet es en realidad el gran héroe del escudo pero el show debe de continuar así que la tía sadena convoca la furia del océano y con su ataque más poderoso colisiona en contra del trío protagónico los cuales se defienden lo mejor posible al combinar sus mejores técnicas finalmente la colisión entre los ataques termina en la victoria del equipo rock ballet aunque toda esta escena no fue más que una actuación por parte de los combatientes y al parecer los organizadores del torneo se dieron cuenta de ello por lo que el combate de la final se da por nulo y en cambio ahora tanto la tía sedana como el trío de oro deberá formar un nuevo equipo para luchar en contra de murder pierrot de inmediato el combate inicia pero el maestro titiretero es bastante hábil y rápidamente obtiene la ventaja en el enfrentamiento es por esto que la mujer pens conjura con la ayuda de nuestro héroe una armadura de relámpago que le equipan a la furra sabrosa y con este plus en sus habilidades y gracias a su máxima técnica secreta hoja del emperador del rayo el combate finaliza con la victoria del cuarteto furro pero pues era bait lo que nuestra chica de orejas de perro atacó fue un simple muñeco de madera el bufón original aparece al otro lado de la arena y le explica al equipo protagónico que con su nivel actual no podrán hacer frente a la invasión de otros mundos y después de esas misteriosas palabras se esfuma por lo que la victoria es de los mamíferos rock ballet aunque el organizador del torneo no está muy contento por el resultado y revela que la victoria no cuenta ya que el capitán de los rock falsificó su nombre y apostó a su favor en todas las etapas del torneo por fortuna el mercader regordete aparece en medio de por lo que no hay más opción que pasar por alto sus crímenes y darle su premio pero porque todos le hacen caso al mercader pues resulta que él es el dueño de todo el centro comercial y desafiarlo no traería nada más que problemas con este asunto arreglado la tía orca sabrosa anuncia su auto invitación al grupo protagónico así es hay un nuevo furro en nuestras filas mientras esto ocurre al otro lado de la ciudad nos encontramos con Foshl el chiquillo mitad bestia que perdió tiempo atrás en contra del noble rechoncho aquí descubrimos que la participación del nene en la arena se debe a que él es el encargado de comprar medicina para su pequeña hermanita la chiquilla llamada Atla está en un estado de salud deplorable no puede ver y debe de permanecer todo el día en cama además la absurda cantidad de vendas que cubren su cuerpo le hacen parecer como si estuviese momificada aún así su hermano hace lo posible para mantenerla con vida esa misma noche luego de compartir la cena y de dormir un poco el gran héroe del escudo llega hacia la celda en donde se encuentran los hermanos Hakoku aquí el tío traficante explica que los Hakoku son una raza especial que llega a madurez al alcanzar el nivel 60 según el vendedor esta es una de las mejores razas que existen es por esto y más que el chiquillo luchador le explica a nuestro prota que por favor lo compre tanto a él como a su querida hermana naofumi siempre con su actitud de sundere entra a la celda y tras escanear a la niña momia descubre que puede curar sus heridas y también su enfermedad con un par de pócimas especiales es por esto que le hace prometer a este mocoso que curará a su hermana solo si ambos trabajan para él petición que por su pollo que si el chiquillo acepta y al realizar la compra el equipo protagónico vuelve a su territorio en donde también están todos los demás esclavos que han comprado hasta ahora por lo que indirectamente el gran héroe del escudo terminó reuniendo a familias que ya habían perdido toda la esperanza de reencontrarse en el futuro quizás sea este el motivo por el cual la tía Sedana quedó perdidamente enamorada de nuestro muchacho si una más san y la organización y estructura del territorio del prota mejora bastante a pesar de que aún falta fortalecer un poco las defensas aún así la princesa azul está un poco preocupada por los fondos de ingresos ya que cada vez son más bocas las cuales tienen que alimentar pero según la tía Sedana todas las preocupaciones y el estrés se van con un buen trago y aunque está en lo cierto la chica perro la expulsa de la sala de reuniones afortunadamente el territorio protagónico prospera y al mismo tiempo la recuperación de atlas está casi completa luego de algunos días naofumi y sus compañeras deben de ir a ryute por una cuestión de negocios o oportunidad que los hermanos hakoku no dejan pasar para dar un paseo y gracias a la medicina que le han estado administrando el prota la ex momia es incluso capaz de ponerse en pie por sí misma pero la felicidad nunca dura por siempre no una trágica noche en la que el equipo del escudo aún no se encontraba de viaje un grupo de invasores armados atacaron el territorio protagónico con todo lo que tenían inevitablemente todos los niños semi humanos no tuvieron más opciones mejor posible a los invasores aún mientras cargaba con su hermana y siguiendo las instrucciones que le dio su amo antes de partir el chiquillo buscó una bengala especial que disparó al cielo apenas tuvo la oportunidad por desgracia al hacer esto reveló su posición y fue capturado junto con Atla y cuando están a punto de ejecutarlo para que sirva como ejemplo nuestro héroe aparece invasores después de la batalla Eklair y sus tropas lamentan el no haber llegado a tiempo cosa que Nofumi pasa por alto debido a que no hubo ninguna baja además de un par de estructuras demolidas luego de escanear a los malhechores la mujer caballero se da cuenta del símbolo que portan su armadura la cual significa que los rufianes trabajan para un noble adorador de la secta de los tres héroes recuerden al grupo peligroso que venera a la espada el arco y la lanza y por sobre todas las cosas detesta a la figura del escudo el problema es que al ser empleados de una familia noble al ejecutar a los invasores podría traer graves consecuencias así que en lugar de acabar con su vida Naofumi decide que cualquiera que intente atacarlos los necios que se atrevieron a atacar a los semi humanos protegidos por el poder del escudo terminarán como simples esclavos después de toda esta tragedia atlas se reúne con nuestro prota aquí la chiquilla confiesa que se siente como una carga para su onichan pues está segura de que de no ser por ella fall hubiese escapado fácilmente al explicarle que tiene planes para que todos los semi humanos bajo su protección se hagan lo suficientemente fuertes como para cuidarse de sí mismos y sus palabras fueron tan dulces y esperanzadoras que la chiquilla terminó por dormirse y al llevarla a su habitación fall también comparte sus deseos de querer ser aún más fuerte por lo cual la decisión de llevarlo al reloj de arena junto a sedena para reiniciar sus niveles y entrenarlos desde cero y al día siguiente después de haber hecho esto el equipo protagónico se encuentra con el ex rey escoria en el pasillo real lugar en donde el anciano se queda inmóvil al ver a los hermanos jokako y en especial a atla pero al ver que la matriarca se acerca el anciano continuó con llamado roge lancer foblade dejó tanto a su país como a su nombre esto por su querida hermana y a medida que pasaban los años escoria destacó militarmente como un soldado de primera en el reino melromag en ese entonces escoria hacía todo por el bienestar de su hermanita incluso hasta el momento en donde el destino lo puso a prueba pues un fatídico día el país sidlet región habitada por semi humanos adoradores del escudo secuestró a su hermana y su razón de ser tras su desaparición la venganza se apoderó por completo de él llegando hasta el punto de acabar con el líder sidlet de ese entonces Tyran Gan Fayon y aunque esto explica por completo el compartimiento de escoria a nofumi le chupa un huevito razón por la cual la reina pasa el tema principal por la cual convocó la reunión y es que motoyasu el de la lanza ha sido el primer incompetente en ser localizado o bueno para ser específicos una de sus compañeras fue localizada en las afueras de melromag pero como es bien sabido el tipo de la lanza busca reencontrarse con su harem al cual hace llamar compañeras de equipo por lo que encontrará sus compañeras a tarde o temprano conducirá hasta él y como el tipo de la lanza es el héroe más cercano a encontrar dar con él es una prioridad en cuanto a los otros dos incompetentes lo único que se sabe es que todos y cada uno de los integrantes del equipo de la es apada fueron de suscritos de la vida después de esta información nuestro prota se queda algo pensativo pues sinceramente aún guarda bastante resentimiento en contra de esos tres babosos pero aún así las palabras de la reina filoleal invaden su cabeza si en un futuro los héroes deciden no colaborar por el bien de la humanidad entonces no tendré más opción que matar a cada uno de ustedes y créanme que la reina de las pollas gordas es capaz de hacerlo y mientras el eddy intenta tomar una decisión notamos como alguien le espía a lo lejos pero dejando este tema de lado nos enfocamos en el tipo de la lanza el cual está vagando como un zombi baboso por todo el reino en la búsqueda de su equipo de waifus y ya no hay nada más interesante respecto a este imbécil por ahora pasando a un tema más importante en la tarde de ese mismo día naofumi se encuentra en su territorio lugar en donde todos los niños o bestia corren hacia él por la gran admiración que sienten por el hero aquí nos enteramos gracias a la princesa azul que el plan para fortalecer el territorio consiste en la construcción de tres muros el primero será la muralla maría luego le sigue la rose y la chica lo sé pésima referencia por fortuna la hora del almuerzo finalmente llega y como son un reino civilizado los pequeños hacen fila para recibir su alimento y aquí una chiquiñuela desconocida aparece de la nada lista para recibir su comida del día y como obviamente esto es absurdamente raro naofumi le pregunta a la peli blanca cuál es su nombre a lo que la chica misteriosa se presenta como cine e inmediatamente después filo la reconoce como murder pierrot es decir la maestra titiritera del colegio la peli blanca explica que solo quiere algo de comida y que incluso puede pagar por ella pero el hombre paranoico se niega esto y la expulsa de su territorio luego de eso y del almuerzo el y sin corazón le obsequia a su niña pájaro un nuevo carruaje y justo después le ordena a los hermanos hokaku y a la mujer orca subir de nivel al mismo tiempo la peli verde la anciana karateka y la mujer caballero empiezan a entrenar por su cuenta y tras la orden de no dejar entrar a nadie al reino la chica polla la furra de la katana y el tipo del escudo inician un nuevo viaje en la búsqueda de los héroes incompetentes el tiempo pasa y el trío protagónico llega a la ciudad en donde se vio al tipo de la lanza por última vez y casi como si fuera obra del destino se lo encuentran de inmediato aunque no de la forma en la que esperarías encontrarte a un héroe pues el rubio se encuentra suplicándole a una de sus ex compañeras para que vuelva a salir de aventuras con él pero es inútil la chica lo rechaza ferozmente al explicarle que su reputación actual es una porquería y que jamás volverá con él a menos que se vuelvan tan popular como el héroe del escudo y para la desgracia de Moto Yasu el buen rubio de la lanza huye utilizando la técnica de teletransportación para desaparecer del mapa por este motivo el equipo protagónico no tiene de otra más que hablar con la chica rompecorazones para llegar al fondo del asunto y luego de una tacita de café la chica nos explica lo sucedido y es que en el momento del ataque en contra de la aberración en CGI el tipo de la lanza se vio como alguien realmente inútil al no poder hacerle ni un solo rasguño a la bestia y debido a eso todos sus seguidores decidieron abandonarlo es decir se puede soportar a un tipo que sea idiota un arrogante un pervertido y un bueno para nada pero que no sea capaz de desvivir a un monstruo tortuga mal hecho que bueno mide mucho más que una montaña es sencillamente demasiado patético este tipo después de esta conversación el trío se dirige a la taberna del pueblo lugar en donde por fortuna se encuentran con ren el arrogante de la espada y al menos este demuestra ser más decente que el héroe anterior y acepta hablar con el prota aquí ren explica lo que le sucedió a sus compañeros y además se puede notar lo traumado que está pues no deja de repetir una y otra vez que lo que sucedió no fue su culpa nofumi intenta reconfortarlo y le explica que aún no tiene la oportunidad de redimirse si se une a la misión de luchar en contra del fénix sin embargo cuando está a punto de convencerlo de colaborar a la maldita perra aparece youtube su nombre no te exaltes justo en ese momento para arruinarlo todo y demostrando ser una bruja manipuladora de primera categoría la tipa le dice al incrédulo de la espada que únicamente debe confiar en ella añadiendo que todo incluso el juicio de aquella ocasión no fue más que un elaborado plana para hacerla quedar mal delante de todos en el reino además ella sabe perfectamente que en realidad del prota es el culpable de la resurrección del espíritu tortuga lo cual lo convierte en el responsable directo de la muerte de los compañeros de ren y por alguna extraña razón la marca de esclavitud en el pecho de la pelirroja no se activa por lo que en teoría la p***a debería de estar diciendo la verdad interrumpiendo las mentiras medianamente verdaderas Motoyasu del mal no tarda en hacerlo ver como un villano ante los ojos de ren gracias a esto la discusión escala cada vez más hasta que finalmente naofumi estalla y cuando se acerca para ponerle fin a esa boquilla mentirosa el tipo del espada se interpone y le dice naofumi que la pelirroja tiene razón y que todo lo malo que le ha sucedido se debe a ren que incluso un niño sabría que las palabras de la no son más que un montón de basura lo que significa que el tipo de la espada también lo sabía pero por sus traumas y la culpa de la carga que lleva en su espalda prefiere engañarse a sí mismo para no tener que lidiar con todo esto y aunque lo entiende el insensible del escudo le deja realidad hace que ren se vuelva todo loco y ataque sin pensar al prota aun cuando hay muchos civiles inocentes alrededor pero como era de esperar el ataque rechazado sin problemas por el escudo y sin más opción el tipo de la espada huye con la demonio de pelo rojo aunque el rubio de la lanza intentó evitar esto pero nuevamente lo único que consiguió fueron burlas por partes de otras ex compañeras por fortuna nuestra idol favorita filo salva el día con una maravillosa canción que le devuelve el ánimo por completo al pervertido de la lanza por lo cual el rubio promete que no perderá más el tiempo y se concentrará en progresar y a la mañana siguiente en motoyasu le pida nofumi la mano de filo en sagrado matrimonio ya que ella lo hizo ver que siempre existe la esperanza pero como no hay espacios para degenerados por no decirle pedo en el grupo raftalia le da una paliza a este maldito pervertido y después de esto el trío se dispone a abandonar el pueblo en donde estaban para ir a la búsqueda del niño bonito del arco por desgracia en ese momento el grupo protagónico es emboscado por dos sujetos de túnicas negras y aunque normalmente un enfrentamiento como ese sería algo sencillo no lo es tanto cuando uno de los misteriosos sujetos declara ser fanático de Madara Ushija y de la nada convoca un meteorito gigante y aunque nuestros héroes se defienden de la mejor manera posible es fácil darse cuenta de que estos tipos apenas y están calentando es aquí cuando Shine la portadora de las tijeras vasallas aparece aquí los tipos de túnica revelan que la chiquilla es igual que ellos provienen de otra dimensión pero dejando las conversaciones de lado Raftalia junto a la chica tijera logran frenar la amenaza y derrotar a los invasores dimensionales tras esto Nafumi desconfía de la llegada tan oportuna de la chiquilla y le pregunta si acaso no fue ella la que los envió pero la única respuesta que obtiene proviene del hambriento estómago de la pequeña es por esto que el equipo protagónico se lleva la peli blanca consigo hasta su territorio en donde cometen el grave error de llenar la panza de esta adorable barril sin fondo mientras come la chica nos revela que los enemigos de recién eran aliados del hombre que eliminó su mundo y la razón por la que llegó en el momento exacto para evitar una tragedia fue porque la chiquilla implantó una aguja espía en nuestro prota desde el primer segundo en que lo conoció en el coliseo Shine deja en claro sus deseos de colaborar con Naofumi para así evitar que este mundo sufra que la chica de las tijeras se quede en el territorio al día siguiente el paranoico del escudo va con un grupo de niños bestia hacia el reloj mágico para que así puedan subir de clase y decir si quieren convertirse en guerreros o ocupar algún otro oficio luego del reloj y como de costumbre el equipo protagónico pasa por su tienda de confianza antes de volver a casa pero en esta ocasión en lugar de comprar algo nofumi le pide al pelón que acepte a un pequeño topo como discípulo ya que este quiere dedicarse al mundo de la herrería y como resulta que el topo y el pelón ya se conocían de antes terminan colaborando juntos de vuelta al territorio protagónico nuestro héroe observa el gran avance que hay varios rumores que dicen que un gran número de bandidos pertenecientes a la secta de los tres héroes están ocultos en las montañas por lo que el recién formado equipo de cacería se separa por grupos para la misión y apenas al iniciar naofumi se encuentra con los idiotas de la espada y de la lanza luchando entre sí pero antes de pasar a durante horas al Brasta videojuego que curiosamente tiene muchísimo parecido al mundo mágico en donde los héroes fueron transportados es por esto que ren siempre fue tan arrogante pues ya poseía muchísimo conocimiento incluso llegando a creer que él sólo podría derrotar a la aberración en CGI por desgracia el pequeño arrogante subestimó demasiado a la criatura al creer que él sólo podría contener la amenaza y en consecuencia todos sus compañeros perdieron la vida en la batalla luego el tiempo pasó y el pobre muchacho terminó cruzando caminos con la y como ya sabemos no hay nada más eficaz para lograr manipular a alguien que un buen par de ojos por desgracia y después de todo el conflicto en la taberna pasó lo inevitable y la pelirroja le robó al traumado todas sus pertenencias mientras dormía y por si eso fuese poco ese mismo día los tipos de la túnica aparecieron para aniquilarlo aquí en un principio ren intentó fugarse dentro de una casa pero la dueña lo expulsó de inmediato al darse cuenta de que el inversor se trataba del inútil de la espada por todo esto el muchacho no tuvo de otra más que huir hacia las montañas para escapar de los tipos de la túnica y es en este lugar en donde después de las crueles burlas de unos randoms que la espada es consumida por el poder de la ira y de la soledad y esto nos transporta a la actualidad en donde Motoyasu para impresionar a su 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 decidió ir a las montañas para acabar con los bandidos que según los rumores planeaban invadir el territorio del prota y por algún motivo resultó que ren es su líder por lo que el combate entre ellos inicia sin embargo al ver a nafumi el lunático de la espada no dudó en abalanzarse sobre él aquí el prota se da cuenta de que ren es víctima de una maldición de avaricia que lo hace anhelar el poder y como no escucha razones los madrasos comienzan aunque más temprano que tarde el equipo protagónico aparece al rescate la mujer caballero le pide a nofumi que le deje enfrentarse a ren en un uno contra uno pues al ser una maestra espadachín la pelirosa se dio cuenta de que la espada legendaria está sufriendo por culpa de su amo el prota acepta la petición y el combate entre estos empieza de inmediato eclair demuestra su superioridad técnica y desafía constantemente al héroe preguntándole por sus objetivos y metas palabras que enfurecen al traumado ya que en el fondo sabe que incluso ha perdido una motivación real más allá de querer ser fuerte y finalizando el combate la mujer caballero destroza la máscara mágica que controlaba la mente del muchancho y aunque parece que ya todo terminó los tipos de la túnica volvieron de entre los muertos y para causar problemas por fortuna el gran héroe de la lanza acaba con ellos en un instante demostrando que su promesa de mejorar no solamente era una palabrería ahora si luego de la amenaza le dice al héroe de la espada que aún es débil pero que aún puede hacerse fuerte si se lo propone estas palabras le hacen recordar a reen una ocasión que vivió en su mundo de origen en donde valientemente recibió una cuchillada al intentar salvar a una chica eclair continúa con su discurso y le dice al héroe de la espada que ella puede ayudarlo a encontrar un motivo por el cual querer ser fuerte los días pasan y aún faltan dos meses para la resurrección del fénix por fortuna tres de los cuatro héroes ya están colaborando entre sí para combatir contra la amenaza incluso ren se está quedando en el territorio protagónico para aprender más de la mujer caballero una tarde sin más una misteriosa mujer llamada retoliri no ratotille antrella aparece frente a nuestro prota y le entrega un sobre con esta se le explica que la rubia morena es una alquimista a la que expulsaron de foul blade por lo que el prota puede aprovecharse de sus conocimientos para ayudar al desarrollo del territorio en específico ratas especializa en la modificación y mejora de monstruos así que el héroe la lleva al establo en donde crían a sus bestias en específico a sus gusanitos verdes gigantes además justo contiene un huevo de dragón y pues le toca a nuestro prota hacer el rol de mamá gallina y cargar con él después de una rápida visita a la tienda de armas la chica de orejas de perro obtiene una nueva espada hecha de meteorito luego al caer la noche fall le canta una hermosa canción de cuna a su querida hermana aunque un par de si no fuera porque es la tercera vez que sucede en esa misma semana pero dejando las ilegalidades de lado se nos muestra como la chica tijeras con la ayuda de un dispositivo que robó de los tipos de la túnica logró desarrollar un dispositivo con el que puede traducir mejor sus palabras al resto también vemos como el arrogante de la espada empieza a tener sentimientos por eclair y además después de un par de días el huevo finalmente eclosionó por lo que conocemos a gaelion una linda criatura que es básicamente un charizard gordillo todo sería perfecto si no fuera por el hecho de que un día el pequeño charizard se comió el núcleo de un dragón maldito que se encontraba en la habitación de Naofumi el cual lo transformó la chiquilla pájaro está en cama víctima de la maldición que sufrió en aquella batalla en contra del dragón zombie maldición que se reactivó en el momento en el que charizard regordete se comió el núcleo y para evitar que lo peor suceda el grupo conformado por raftalia filo la princesa zulu windia sedena eclair los hermanos kokoku y el héroe de la espada van en búsqueda del dragón el cual volvió a las montañas en donde fue derrotado por primera vez por el tipo de la espada y aunque hay algún que otro obstáculo en el camino y el estado de filo empeora el equipo finalmente encuentra la guarida del dragón tras atravesar una cueva y el lagarto mágico no tarda en aparecer y por sorpresa para todos la chica pájaro también entra en escena pero al estar bajo los efectos de la maldición y al no tener conciencia la pequeña es devorada en cuestión de segundos por la bestia lo que hace que Charizard digivolucione a su forma más poderosa y aunque la criatura es sumamente resistente y da bastante pelea los esfuerzos en conjunto de todo el equipo logran derribarlo y cuando están a punto de darle el golpe final la pequeña Windia es decir la chiquilla que hasta ahora había estado cuidando a Charizard se interpone en el ataque final y entre lágrimas le pide a todos que se detengan pues están lastimando a su padre aquí la chiquilla explica que su padre era el dragón original al que el tipo de la espada asesinó traficantes de semi humanos debido a esto Windia desarrolló un gran odio hacia los cuatro héroes sin embargo esto cambió tras conocer al héroe del escudo el cual si demostró ser un humano decente y después del contexto te la come sin pretexto la chiquilla le pide al enorme dragón que regrese el cuerpo de Charizard y que descanse en paz pero esa bestia ya no su padre el emperador dragón es en realidad una antigua entidad que fue derrotada en el pasado por Kizuna y el núcleo que el prota tenía en su habitación era una mezcla que contiene la conciencia tanto del emperador como del dragón zombie además la criatura está absorbiendo la energía vital de la pequeña filo por lo que poco a poco está convirtiéndose en una bestia imparable cosa que se confirma cuando los ataques combinados de todos no le hacen siquiera cosquillas y de una sola explosión de energía la bestia deja a todos los guerreros noqueados todos a excepción de naofumi el cual resiste lo mejor que puede la segunda ráfaga de energía pero sin duda la siguiente acabará con él así que para evitar esto la niña atla salta al ataque y con una increíble técnica hasta ahora desconocida logra dañar muchísimo a la criatura dándoles tiempo a todos para escapar mientras cae la noche y alrededor de la fogata la pequeña Windia recuerda cómo fue que la dragona se convirtió en su padre y es que un día el padre biológico de Windia quedó severamente lastimado tras una persecución por lo que este no tuvo más opción que dejar a la chiquilla bajo el cuidado del jefe de las montañas decisión que tomó ya que no le quedaba mucho tiempo de vida y petición que la criatura aceptó ese fue el inicio de una hermosa relación padre e hija y después de narrar toda su historia de origen la huérfana se da cuenta de que su padre tiene un punto plan en el cual primero el héroe del escudo utilizará el poder del escudo dragónico para atraer a la bestia y luego de eso comenzarán los madrazos hasta dar en su punto débil y derrotarlo y tras la explicación al amanecer el combate inicia y aunque el equipo protagónico está mucho mejor preparado en esta ocasión el resultado es bastante similar pues el emperador es absolutamente superior pero el equipo cuenta con unas bajo la manga y es que mientras los peleadores principales servían como carnada a lo lejos atla estaba cargando energía para darle el golpe definitivo a la bestia pero el dragón no es ningún idiota pues ya había preparado una barrera protectora para evitar los ataques sorpresa por fortuna folle demostró no ser el hermano inferior y con una demostración apertura perfecta para golpear justo en el punto débil del monstruo lo que no solo derriba al emperador sino que también provoca la liberación de la chica pájaro y el charizard gordillo pero aún no es el final y mientras el emperador se pone de pie Windia revive todos los preciosos recuerdos que vivió junto con su padre y después de una despedida simbólica Gaelion con la ayuda de las chicas y el héroe protagónico conectan un poderoso ataque en contra de la criatura y luego en un épico combo entre raftalia y naofumi finalmente el emperador es derrotado y con toda la catástrofe terminada el héroe de la espada se disculpa con Windia por haber acabado con la vida de su padre disculpas que la chiquilla acepta además aquí descubrimos que después de todo el dragón que la crió sigue vivo dentro del cuerpo del pequeño Charizard pero como Windia ya superó su muerte esto se queda como un secreto entre el lagarto y el prota un tiempo después del incidente del dragón vemos como Rizia está entrenando el arte de la espada mientras recuerda la forma tan injusta y cruel en la que el trampa a la chiquilla acusándola de haber roto el brazalete del héroe y este último sin ni siquiera escuchar alguna explicación la expulsa de sus filas acusándola también de ser una carga bastante débil y esto nos deja en claro que no hay mejor rutina para entrenar que recordar a la persona que te rompió el corazoncito pero dejando de lado esto nos enfocamos en nuestro muchacho protagónico el cual le ordena a la chica que suba unos cuantos niveles ya que después del enfrentamiento contra el dragón la pequeña terminó siendo demasiado débil en comparación a raftalia debido a que el emperador dragón le robó bastante experiencia la pájaro entiende estas palabras y básicamente obliga a la princesa azul a entrenar con ella y aunque Melty tiene mucha chamba el servicio secreto de la reina las sombras están de acuerdo con la idea de que la princesa no abandone el entrenamiento así que sin más ella y filo van a su propia aventura pero como el territorio aún necesita que alguien se encargue del papeleo y de todos los asuntos políticos eclair y el arrogante de la espada quedan a cargo de esto y más tarde a la hora del almuerzo y como ya es costumbre la chica tijeras aparece resulta que la peli blanca va y viene a cada rato ya que aún sigue participando en los torneos de la arena del coliseo y como siempre que vuelve trae algo de dinero pues nadie se queja además en esta ocasión la chica tijeras nos viene con un chisme bastante interesante y es que actualmente el coliseo hay un nuevo luchador conocido como perfect jene justice el cual lucha utilizando un arco y la obvia conclusión es que la identidad del nuevo gladiador es itsuki kawasumi el héroe del arco y con esta nueva información el equipo parte hacia setbull para así localizar al guapetón y esta vez que y algunos otros pequeños parten con ellos para que logren ganar un poco de experiencia en un combate real y al llegar al reino de los comerciantes y mercenarios el tío traficante nos da la bienvenida pero directamente naofumi se salta la palabrería inútil y pregunta directamente sobre el guerrero conocido como bla bla justicia es en este momento cuando risha a lo lejos ve la figura de su amado y va tras él por lo que los demás la siguen pero al igual que ocurrió con la lanza y la espada el héroe del arco se ve en bastante mal estado razón por la que ni siquiera le hace caso a la simba peli verde es en este momento que nuestro prota intenta dialogar con el arquero pero es inútil lo único que recibe es una enteró de todas las cosas horribles que el tipo del escudo ha hecho efectivamente la bruja manipuladora lo ha vuelto a hacer por fortuna en esta ocasión el eddie no está solo por lo que el héroe de la espada comienza a defenderlo y explica que cualquier cosa que salga de la boca de la no es más que basura pero lo que tiene de bonito lo tiene de terco así que el arquero abandona la habitación sin hacer caso de las palabras de los otros héroes aunque si lo piensas bien el nivel de manipulación de esta es digno de admirar es decir literalmente logró engañar a los cuatro héroes legendarios uno tras otro y lo único que necesitó fue sus buenos par gigantescos ojasos tiene buenos ojos no hay que negarlo como ya te lo habrás imaginado el motivo por el cual este se pasó al lado oscuro es porque después de no servir para absolutamente nada en el conflicto contra la aberración a CGI todos sus compañeros de aventura empezaron a verlo como un debilucho es decir lo mismo que le pasó al de la lanza y al de la espada después del contexto te la come sin pretexto de su victoria y tsuki está consumido por el dolor por este motivo la peli verde le pide a naofumi que le deje participar en el coliseo para así poder enfrentar a su antiguo amo y esto será supuestamente eficaz ya que según su lógica darle unos buenos madrazos a su amado hará que este vuelva a ser el de antes más tarde ese mismo día se nos revela que el motivo de la participación del arquero en el torneo es porque está reuniendo dinero para la pelirroja pues esta la engañó diciéndole que utilizará todo el oro para liberar a los esclavos aquí también se nos revela que la pelirroja le hizo una pequeña modificación al arco del héroe y al caer la noche escuchamos una conversación entre la perra y sus asociados en la que éste explica que utilizarán al niño bonito lo máximo posible hasta obtener una gran suma de dinero al día siguiente nuestro equipo protagónico se las ingenió para convocar al arquero en un enfrentamiento extra en el coliseo aunque la realidad es que todo el planeo fue orquestado por el tío traficante ya que es bien sabido que la reina de melromag ofrece una recompensa por la captura de los héroes que faltaban así que a cambio de colaborar el traficante quiere la recompensa condición que es aceptada y dejando de lado toda esta palabrería finalmente nuestra peli verde demostrará todo su progreso y determinación en contra del héroe que alguna vez la despreció finalmente mientras ambos contrincantes están frente a frente en la arena del coliseo el guapillo del arco no puede evitar menospreciar a su ex compañera apenas la ve en este momento se da cuenta de que cayó en una trampa y que el encuentro fue orquestado por el monstruo de la escuda por lo que no duda en disparar contra él al ver esto la peli verde que en un principio estaba decidida en resolver todo esto a punta de madrezos decide dejar la violencia de lado y le explica al niño bonito la situación que pronto sucederá respecto al ave fénix por desgracia y como es obvio itzuki no la toma en serio y la aparta de su camino para justo después gritarle al prota que no es más que un sucio y vil villano que se dedica a comprarle a niños esclavos para que trabajen por él y como de costumbre la respuesta de nuestro prota es bastante cruel ya que le hace entender al arquero que las tonterías que dice solo son una muestra de que en realidad solo está enfocado en verlo como a un enemigo además le de claro que aún siendo un héroe defensor de la justicia no hizo nada en la batalla en contra de la aberración en CGI lo cual provocó la muerte de muchos al escuchar estas palabras el niño bonito se da cuenta de que el tipo del escudo no es más que un manipulador que intenta hacerlo quedar mal ante todos y como este baboso no se deja manipular utiliza la nueva habilidad de su arco para atacar a todos los espectadores aunque sus flechas solo logran impactar en el árbitro de la arena aquí descubrimos que la modificación que le hizo la alarma legendaria permite que cualquier persona impactada por los proyectiles de esta automáticamente se vuelva devoto a los ideales del niño bonito al darse cuenta de esto naofumi le ordena a los mocosos mitad bestia escapar del lugar luego le explica a itsuki que no hay nada de justicia en un arma capaz de lavar cerebros a lo que el niño bonito responde que no le importa sus palabras y que su único objetivo es acabar con toda la maldad existente en este mundo utilizando cualquier método necesario estas palabras hacen enfurecer a la simple y verde pues una justicia como esa no es más que una justificación cobarde así que llena de determinación desafía una vez más obtiene la delantera y acorrala a su rival gracias a su gran velocidad y a todas las técnicas que aprendió en su viaje con el prota cansado de estar en desventaja contra la inútil el niño bonito conjura unas alas mágicas gracias a esto naofumi descubre que el héroe del arco es víctima de la maldición de la arrogancia debido a que está sumergido en su propio concepto de justicia volviendo al combate y tsuki inmoviliza a su oponente y luego la encierra en una prisión de púas pero lejos de ser el final la gran risha destruye la prisión con apenas esfuerzo y gracias a sus habilidades logra avanzar lo suficiente como para lastimar al héroe del arco esto último enfurece a este de tal manera que provoca que sus alas angelicales adquieran una apariencia demoníaca y aterrorizante al ver que la peli verde corre un gran peligro el prota le arroja una espada encantada a la chica pero risha rechaza la oferta debido a que su propio sentido de la justicia le impide aceptar ayuda externa en un duelo de uno contra uno y aunque en un principio lo posible para que el necio del arco vuelva a ser el mismo de antes explicando que aunque el tipo de justicia de cada persona es distinto el camino que está recorriendo su antiguo amo es un completo caos lleno de oscuridad estas palabras enfurecen el chuque pero al mismo tiempo convierten a risha en alguien digno es por ello que el arco legendario destruye el la daga espiritual que se le fue otorgada en un boomerang la determinada guerrera nos explica que incluso el arco legendario rechaza en lo que se ha convertido su maestro razón por la cual le dio a la cima el poder necesario para detenerlo y con la ayuda de su nueva habilidad la cual le permite modificar su arma a su antojo la peliverde le da tremendo humillada al arquero destrozando en el proceso el artefacto que corrompía el arco la paliza es tal que provoca que el niño bonito reviva sus traumas de la infancia aquí se nos revela que desde muy chico y tsuki siempre quiso ser un héroe aliado de la justicia además era un pequeño con una inteligencia superior a la promedio por lo que rápidamente fue aceptado en una secundaria para pequeños privilegiados como él y normalmente estas serían noticias estupendas pero por desgracia más temprano que tarde el chico descubrió que no era alguien tan especial ya que quedó en el grupo más bajo de los superdotados perteneciendo a la clase E todo esto hizo que por un tiempo el chico se sintiera inferior a los demás mismo sentimiento que volvió tras la catástrofe de la tortuga CGI pero una vez más negándose a aceptar a la derrota y su que huye del coliseo en búsqueda de sus compañeros los cuales siempre lo motivan y le dan fuerza necesaria para seguir adelante pero al llegar al hotel en donde se hospedaba descubre que todas sus pertenencias ya no están incluido todo el dinero que había por la pelirroja en esta asquerosa deja en claro que ella y los ex compañeros del pequeño arquero huyeron con todas sus cosas y que solo podrán volver a encontrarse una vez que el chico derrote al héroe del escudo además como regalo le deja una lista de deudas firmadas a su nombre ante la inmensa racha de mala suerte y su que se desploma mientras duerme el héroe del arco sueña con el evento que lo inspiró a ser un aliado de la justicia el momento en donde valientemente y aun siendo un chiquillo rescató a un gato del ataque de una bandada de cuervos más tarde al despertar lo primero que ve y su que jamás dudó de él a pesar de ser despreciada en innumerables veces en este momento Richa le explica que después de que se recupere le gustaría salir de aventuras junto a él una vez más ahora los cuatro héroes finalmente están reunidos el problema es que no están en las mejores condiciones posibles además la llegada del fénix está bastante cerca acaso la misma catástrofe de la tortuga mal hecha se volverá a repetir algunos días pasan y no fumi está más decidido que nunca a expandir su arsenal de batalla por lo que con la ayuda de la tía sedena y el charizar regordete él y raftalia intentan aprender la magia conocida como venas de dragón pero el entrenamiento es algo inútil ya que para dominar esta técnica se necesita ser más intuitivo y pensar menos algo que no es el fuerte del prota más tarde pero justo antes de decirlo cae al suelo al igual que el dragón esto porque junto con la cena el grupo estaba compartiendo unas chelas aprovechando que la chica está básicamente inconsciente la mujer orca le preguntan a ufumi si acaso planea casarse con la chica perro a lo que nuestro prota para nada furro responde que jamás podría ya que ve a raftalia como a una hija a la cual besó aún sin creerse esta respuesta la mujer orca menciona que tanto los padres de raftalia como la chiquilla fueron durante mucho tiempo su razón de vivir por lo que le dice el héroe que si en un futuro se logra decidir le gustaría que antes le pida su bendición para tomar la mano de su sobrina en sagrado matrimonio varios días raros el héroe del escudo consigue el traje de sacerdotisa que la furra sabrosa utilizaba en la otra dimensión y como es un pervertido de primera categoría obliga a la heroína de la katana a probarse el traje y como es obvio la vestimenta resalta su ya de por si enormes atributos y además se ve bastante adorable esto hace que la pequeña Hokaku atla se ponga algo celosa ya que la waifu fue la única en obtener ropa nueva pero dejando esto de lado el héroe del escudo nos explica que a pesar de no tener idea de la ubicación del de la lanza tanto los héroes de largo como el de la espada viven en su territorio y como aún quedan dos meses antes de la batalla en contra del fénix todo parece que resultará a la perfección esa misma tarde la tía sedena la cual había salido de pesca vuelve al territorio protagónico con un gran carga de peces lo que se traduce en que habrá un gran festín plana que se cancela en el momento en que sedena ve a raftalia o más específicamente el traje de sacerdotisa que lleva puesto debido entiende lo que está pasando naofumi le ordena a la chica perro que obedezca a su tía luego de esto el héroe del escudo exige una explicación a sedena y cuando la mujer orca está a punto de explicarse de la nada una de las cabañas del territorio explota y al mismo tiempo un grupo de ninjas enmascarados rodean a todos en este momento sedena menciona que ya es demasiado tarde y se transforma en su forma animal completa mientras combaten contra los niñas naofumi se da cuenta de que estos son inmunes a los ataques de aquellos que portan un arma legendaria así que sin muchas opciones el y raftalia utilizan la magia de venas de dragón que aún no dominan por completo aún así el hechizo funciona y los enemigos acabar con los ninjas aunque uno de los miembros del escuadrón suicida detona una bomba para intentar llevarse a todos consigo plan que por fortuna fracasa gracias al escudo mágico de naofumi oye no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal elegir el siguiente resumen ser saludado en todos los videos stream privados entre muchas cosas más que esperas que para todos los bolsillos muchas gracias por tu apoyo toma tres galletitas después del ataque la mujer órgano se explica que los ninjas de recién son conocidos como los asesinos de que teng lo revelando que el motivo del ataque se debe a que raftalia es en realidad una miembro de la familia real del reino que teng lo ya que directamente desciende del emperador y coincidentemente el traje de sacerdotisa es al mismo tiempo una prenda sagrada que solo las emperatrices celestiales tienen permitido ponerse y el hecho de que la chica perro se lo ponga y que además posea sangre real es una declaración directa que anuncia su derecho de convertirse en emperatriz y como actualmente la nación isleña ya posee un gobernante el haberse puesto el traje de sacerdotisa no es más que una declaración de guerra la tía sedena nos explica que la nación seguirá enviando asesinos hasta acabar con la chica perro al escuchar la historia naofumi no logra entender del todo ya que según se le había explicado los padres de raptalia murieron en el reino del urolona tras la primera ola aquí la mujer orca nos explica que la familia de raptalia se alejó y cortó vínculos con keten lo debido a las constantes disputas por la corona aquí se nos revela que el padre de la furra sabrosa se hartó de los conflictos y las peleas interminables y que por eso se alejó de la realeza y huyó hasta melromag con su esposa al mismo tiempo sedena abandonó la mision de su familia como guardia real para protegerlos exclusivamente a ellos y aunque siempre cumplió su deber entre muchas comillas inevitablemente llegó el trágico día de la primera ola en esos momentos la mujer orca sufrió una emboscada en alta mar y aunque logró sobrevivir para el momento en el que volvió a la aldea los esclavistas ya habían hecho de las suyas dejando todo en ruinas después de la terrible noticia naofumi le pregunta a raftalia si acaso desea convertirse en emperatriz a lo que obviamente la furra sabrosa responde que no luego el prota le pregunta a sedena desde hace cuánto tiempo los asesinos de keten lo estuvieron vigilando a la waifu a lo que la mujer orca responde que desde su nacimiento siempre ha sido vigilada especiales de keten lo estuvieron presentes incluso en los momentos en que raftalia necesitaba más apoyo y aún así no hicieron absolutamente nada para intervenir a pesar de todo el sufrimiento por el que pasó y aunque el atentado no fue lo suficientemente grave como para provocar una guerra entre melromag y keten lo nofumi explica que no pasará por alto este ataque al reino del escudo además tanto a los cuatro héroes legendarios así que el plan del gran héroe del escudo es simple ir a hablar personalmente con los altos mandos de la tierra de asesinos y si la diplomacia y la política no funcionan entonces él implementará todo su poder con la única finalidad de acabar con ese país al día siguiente el encabronado prota va con la reina para informarle de su plan de pacífica invasión y al parecer a la matriarca no le interesa en lo absoluto que uno de los cuatro héroes quiera acabar con una nación entera por lo que solo se limita a decirle que mientras él y los otros se van de viaje ella se encargará de todos los preparativos necesarios para combatir de la amenaza del fénix además le informa al prota que en silblet a nofumi hasta el castillo real entrenan un poco sus habilidades en combate para estar siempre preparados en medio de su práctica la pequeña atla se da cuenta de que el rey escoria está vigilando los desde la distancia por lo que la chiquilla decide acercarse a saludar aquí el ex rey demuestra un gran cariño y preocupación y le pregunta a la chica si acaso el demonio del escudo le ha hecho daño a lo que la pequeña responde que de no ser por él ni siquiera seguiría viva debido que naofumi estaba acercándose escoria decide retirarse pero antes le dice la chiquilla que le gustaría volverla a ver algún día luego de esto en distintas partes del mapa vemos como motoyasu filo y melty están haciéndose cada vez más fuertes y finalmente después de haber hecho todos los preparativos necesarios nuestro héroe del escudo parte hacia silblet sobre los lomos del charizard gordito para afrontar la batalla y aún sabiendo que debería dejar esta misión de lado y enfocarse únicamente en el asunto del fénix nuestro héroe no puede pasar por alto lo que las escorias de ketenlo intentaron hacerle a 10.000 me gustas y mil comentarios si no tienes nada que comentar comenta orca sabrosa dale me gusta comenta y comparte para que el mamón de youtube recomiende este video que tengas un esplendio día sé una mejor persona hasta la próxima